Kevin, ¿qué tal? Bienvenido a mi casa, tío. Encantado de estar aquí. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, contento, la verdad, porque como te he dicho antes, te sigo desde hace años, entonces es raro tenerte aquí sin una pantalla por medio. Eres un zorrete verificado. Soy un zorrete verificado, sí, sí, te digo, siguiendo desde hace muchos años. Al final no consumo especialmente contenido fitness, entonces eres como un poco... Te veo para saber cómo va el mundillo, para estar... Para estar informado. Hoy, chicos, os traigo un zorrete verificado y forzudo, ¿vale? Eres una persona que, aparte de practicarlo, eres una persona que conoces un montón este mundillo y creo que es un mundillo desconocido, pero muy interesante. ¿Te quieres presentar un poco? Sí, sí, por supuesto. Pues podríamos decir que soy un navarro, no especialmente muy cuerdo, al que le pierde encontrar los verdaderos límites del cuerpo humano. Y para ello me baso y estudio la historia de grandes personalidades históricas que han hecho hazañas de fuerza tremendamente grandes. Y las pruebo en mi propio cuerpo a un arriesgo de muchas veces poner en riesgo mi salud física o incluso, bueno, podríamos llegar a cuestionar así la vida con algunas cosas que llego a hacer. Pero bueno, es la motivación que me mueve. También ayuda a personas que quieren hacer lo mismo y confían en mí, en mis métodos de hacer las cosas. Así que les aconsejo. También ha ido a locos como yo, ¿no? En este caso. Sí, bueno, irónicamente llevo a gente mucho más cuerda que yo. Sí, sí, sí. De conocer la locura se conoce lo opuesto, ¿no? A esto que has señalado de que incluso te llegas a jugar la vida, ¿lo más peligroso que has podido hacer qué es? Es que, mira, justo estaba hablando con mi pareja hace no mucho y decíamos como burradas que había hecho y tal. Y muchas cosas se me olvidan porque al final las hago tan como de dentro y tan pasión, tan normal. Las normalizo tanto que no las llego a ver. Pero así cosas más que pueden llamar la atención a la gente, pues bueno, me he dejado atropellar por un coche para demostrar la fuerza de abdomen. He recibido tablazos, o sea, tablas de un palé. Yo me pongo así y terceras personas intentas partírmelas en la cabeza, por ejemplo, que puede generar traumatismos fuertes si no tienes un güey entrenado. Arrastro coches con los dientes, muerdes un trozo de cuero con una cadena y arrastras coches, entonces, pues, temas cervicales, dientes, tienes que hacerlo de manera efectiva. Recibir puñetazos, forzudo, forzudo clásico, burradas que se te ocurran. Recibir puñetazos sin nada de por medio, por ejemplo, en el estómago. Sí, sí, sí. Me aceptarías a mí un niño. Sí, al final, sí. No, me lo hagan otro día, otro día. No, no, al final. Sí, siempre. Venga. ¿Sí? Si sale bien, lo... Pero en qué parte te puedo golpear? Hombre, tiene que ser aquí entre el ombligo y justo debajo del pecho, en el diafragma. Bueno, tú me das. La historia de Harry Houdini la conocemos, porque al final es un escapista. Harry Houdini, el mago, el escapista, es alguien contemporáneo a los forzudos de circo, del Time Strongman y demás, que murió en torno al 1950, una cosa así, y por un problema en el apéndice a raíz de estos puñetazos. Entonces, es realmente algo peligroso. Ya. Porque no es como un boxador. Ahora viene un boxador y me dirá, ya, pero yo recibo un montón. Sí, pero en el furgor de la batalla, con adrenalina, con un guante, es diferente. Ahora, si de golpe me pongo de pie y aprieto, y te digo, pégame, en frío, sin adrenalina, es diferente. Cambia la cosa. Hombre, pero igual en el momento que te va a pegar ya, tu cuerpo va segregando un poquito, ¿no? No lo sé. Te voy a dar contra mi fuerza, más que nada, porque a la hora de golpear, también el que pega corre riesgo, realmente. Tú hacías boxeo, ¿no? Sí, 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 por eso. A ver si me va a joder la muñeca, que llevo mucho tiempo sin pegar. Pico de oro se lesiona pegando un suscriptor. Pegando un día. Un vídeo viral, ¿eh? Voy a una entrevista y pico de oro me pega. Chicos, vamos a hablar sobre todo, claro, yo he estado buscando información, se llama Old Time Strokeman, que básicamente es, pues, Strokeman antiguo, ¿no? Sí, básicamente, no es, me refiero, igual que en China ahora no llaman a la comida china más que comida, pues al Old Time Strokeman, antes solo lo llamaban, pues, Strokeman o a señas de fuerza, ¿no? Claro. Al final, son cosas de la antigüedad, Old Time, y eran hombres fuertes que se catalogaban o se autodefinían como Strokeman, el hombre más fuerte del mundo, y de ahí Strokeman. Entonces, lo que hoy en día conocemos como Old Time Strokeman. ¿Cómo te inicias en este mundillo? Bueno, así brevemente, para no aburrir, yo llevo entrenando con cargas muy, desde muy joven. O sea, yo empecé con 12 años, principalmente por mi padre, ver fotos de mi padre, que ya entrenaba en un gimnasio, pues, en los 80, y esta época súper guay, cuando el boom del culturismo y tal, y él siempre me hablaba cómo hacía press de banca, hacía series de press de banca con 100, y a mí me parecía una barbaridad, y veía fotos de él, y tenía un press de banca que se hizo él casero. Entonces, claro, un día fuimos a casa de mis abuelos, rescatamos ese press de banca, lo pintamos, lo apañamos, y con 12 años yo ya me puse a entrenar de manera intuitiva, porque no había absolutamente la información. O sea, me acuerdo cómo hacía el cult de bíceps con una bici, porque no tenía nada más. Pesa, lo muevo, me pondrá fuerte. Entonces, de ahí iba así investigando un poco, fui conociendo canales de YouTube, los primigenios, tipo Power Explosive y demás, y ahí me inicié un poco más en el mundo de la estética, podríamos decir, pero no me acababa de llenar, porque yo era como que quería ser fuerte, no lo digo en ánimo de falta ni mucho menos, no solo parecerlo, sino realmente sentirme fuerte. Entonces ahí empecé a conocer más mundo de fuerza, me metí más a nivel de Power, pero yo sentía que era muy limitante, como muy básico, todo muy preestablecido, muy normativo, no me llamaba. Entonces dije, vale, ¿qué más cosas de fuerza hay? Todo esto con el transito de los años. El Strongman, maravilloso, levantan piedras, voltean vehículos, digo, esto es la hostia. Entonces me empecé a meter ahí, y al final te das cuenta, bueno, que el Strongman moderno viene de algún lado, y entonces dije, guau, qué guay, pero ¿de dónde viene esto? Miras un movimiento y dices, ah, si esto tiene historia. Si había un forzudo hace 100 años que hacía esto, que no sé qué, dije, y ahí descubrí el Strongman y dije, lo que he llevado buscando todavía. Hay un punto en tus vídeos que señalas, que me parece súper interesante, que es como que tú has señalado ahora que empezaste a entrenar de manera como intuitiva, y que ellos eran muy intuitivos, porque no había ciencia, ¿no? Por aquel entonces era todo campo y desconocimiento, y que curiosamente muchas veces la ciencia aporta, pero también nos puede condicionar para mal, ¿no? A nivel de sentirnos más frágiles, y que en aquel entonces ellos simplemente tiraban para adelante a ver hasta dónde llegaba el cuerpo. Claro, al final tenemos que entender que eran personas que desde dentro les salía una fuerza inmensa de decir, yo ansío ser fuerte, venero a la fuerza. ¿Cómo lo voy a hacer? No lo sé, porque no hay libros, no hay YouTube, no hay nadie, no hay mentores, no hay absolutamente nada. Entonces voy a hacer lo que me pida mi cuerpo. ¿Qué va a hacer eso? Que no esté descondicionado. Porque yo si voy a coger esto y doblo la espalda, no llevo escuchando años que flexionar la espalda es peligroso. Por lo tanto ya mínimo el miedo de que me voy a herniar, como tanto miedo se tiene ahora, no lo tengo. No tengo ese condicionante. Entonces voy a hacerlo algo con un punto de vista y un foco motivacional enorme. Entonces me flipa. Y por ejemplo, ¿hay datos registrados rollo de que tuvieron lesiones o a lo mejor el índice de lesión era más bajo? Pues irónicamente no tanto. Pero yo te podría hablar de, bueno te menciono alguno mismamente que me viene a la cabeza, George Hackesmith, un hombre súper fuerte, era luchador, seis veces campeón del mundo de lucha grecorromana, vivió 90 años y estamos hablando de esa época. Y hay registros escritos que se dice que con 80 años corría 10 kilómetros y hacía press de banca con 70 kilos. Con 80 años. Estamos hablando de hace un montón. Y de estos te puedo contar varios. Entonces da cuanto menos a la reflexión, porque muchas veces la sobreinformación o la sobreprotección no es salud. ¿Qué pasa si encierras a un león? Tú coges a un león, lo encierras en un hábitat, una jaulita, le das siempre comida, le peinas, lo lavas, le acaricias. Adiós, velocidad. Dices, vale, le voy a dar todas las comidas del mundo, debería estar mejor. Pues seguramente no, porque está reprimiendo su naturaleza. Entonces esto es un poco lo que siento yo con este mundo que me flipo. ¿Tú crees que la naturaleza humana deberíamos ser más fuertes? ¿Tú crees que el hombre moderno se ha vuelto mucho más frágil, quizás por las comodidades actuales? Muy bien. Ha venido el fragmento del hombre, el hombre blandengue. Me ha recordado eso. Sí, sí, nos estamos acomodando, obviamente. Al final tenemos que mínimo respetar a estas personas porque fueron los pioneros y asentraron las bases de todo lo que conocemos hoy en día. Y si hoy tenemos tantísimas comodidades, ya no hablo solo del mundo del Time Strongman a nivel de fuerza, sino gente que ha descubierto cosas, grandes inventos, lo que tú quieras. Gracias a esas mentes locas que luchaban muchísimo por conseguir y ansiaban cosas las conseguidas, es lo que tenemos hoy en día. Pero tenemos respeto. En cierto modo son los precursores de muchos ejercicios. Sí, sí, luego hablamos. Nos va a sorprender. Vale, vamos a pasar. Primer bloque, lo he titulado Origen de la Fuerza y los Forzudos. Vale. ¿De cuándo son los primeros datos registrados? Vale. Vale. Tenemos que entender que el Old Time Strongman más o menos es siglo XIX, siglo XX. Entonces, en el siglo XIX era más una forma remunerada de ganarse la vida. Eres un showman que tiene una especie de talento, que es la fuerza. La has descubierto de manera intuitiva. Dices, hostia, soy fuerte. Entonces, hago espectáculos y gano un dinero. Y conforme fue pasando el tiempo, más principios del siglo XX, cosas así. O sea, ya acabándose el siglo XIX, empezando el XX, se metió la ciencia por medio. Conceptos de anatomía, conceptos de nutrición. Se empezó a formalizar deportes, como halterofilia, por lifting, más adelante. Y entonces ya cambió un poco el foco de lo que es Strongman. Entonces, inicios, inicios. Hay algún registro anterior. Pero el primer hombre que empezó todo esto era un italiano que se llamaba Félix Napoli. A él le debemos todo. Básicamente. Estoy hablando como hace 200 años. 1820, una cosa así. Sí que hay algún registro anterior, incluso 1700 o 1600, bastante. No recuerdo quién, pero bueno, de esta gente que iba así como un gorro tipo piratas del Caribe, con peluquitas y cosas así, que hacía como shows a la burguesía. De modo, pues, te pones una silla, muerdo la silla con los dientes, te levanto, levanto un caballo, como imaginaos una plataforma, levanto un caballo con dos dedos y con la otra bebo copas de vino y como shows raros. Pero bueno, eso vamos a excluir un poco porque son dibujos muy antiguos, muy sujetos a la historia y la interpretación. Me acabo de acordar, en tu canal vi una imagen de alguien que llevaba a los hombros un caballo cruzando un río. Alexander Zas. ¿Pero por qué no se ha hablado más de esa foto? Hay un montón. Yo siendo profano de la materia, muchos ejercicios quizás no los llego a valorar porque no soy consciente de lo que puede costar y eso supongo que te pasará, ¿no? De que a las cosas quizás son sorprendentes, pero la gente como no es consciente de lo que cuesta, no lo valora. Pero ver a alguien llevar un caballo encima, es que eso sí lo tienes que valorar sí o sí porque es un puto caballo. Es un caballo, es un caballo. ¿Y por qué nadie habla de esa foto? Y esa foto es que hace un montón de tiempo, no la puedes trucar. Pero hay gente que se dejaba pisar por elefantes. Se tumbaba en el suelo, se ponía una tabla de madera, con dos así como un puente, una entrada y una salida, y le pasaba un elefante por encima. Y es un elefante. La leche bendita. Un elefante más pequeño pesa mucho. Sí, pero fíjate, a mí me impresiona más la fuerza que esas cosas que son como más de dureza, ¿no? Decir, bueno, aguanta, ¿no? Sí. Al final eso te pones y si aguantas, aguantas, ¿no? Sí. Lo otro es que tienes la capacidad de transportar un caballo. Estamos locos aquí. Claro, es que conforme se fue profesionalizando esto, tenemos que entender, diferenciar siempre como ejercicios de fuerza y hazañas de fuerza. Yo si, por ejemplo, tiro X kilos en peso muerto, es un récord personal. Pero si levanto algo muy pesado, en unas condiciones extremas, en la calle, con show y tal, no es un récord, es un reto. Yo siempre hago esa diferenciación de, voy a hacer un reto o voy a hacer un récord. Te entreno ejercicios o te muestro mi fuerza de manera, pues, lúdica, divertida. Claro. Entonces, eso, inicios, pues, 1800 algo con Félix Napoli. 1800 algo. Los más populares, porque, claro, se ha señalado el primero, pero los que ya empezaron a impulsar más y darle popularidad a este deporte, ¿quiénes fueron? A ver, hay una trilogía muy básica que todos conocemos a Eugen Sandow, ¿no? Sí. Por ejemplo, el creador, el que todos conocemos a Eugen Sandow, el padre del culturismo mítico, que trofeó en el Olimpia, te dan un Sandow, se llama así. Sí. Y todos lo conocemos como el padre del culturismo, ¿no? Ahí estamos de acuerdo. Pues, bueno, pues, este hombre que te acabo de hablar, Félix Napoli, sería el bisabuelo de la cultura física del culturismo. O sea, que si es bisabuelo, tiene que haber alguien en medio que fue el mentor de Eugen Sandow y fue enseñado, a su vez, por Félix Napoli, que es Luis Atila. Luis Atila es... Ya, quitando a Félix, porque ese era más showman intuitivo, aunque fuese muy listo, porque esto es gente que cantaba ópera, hablaba cinco idiomas, era tremendamente oculto, era como defendía la fortaleza del hombre física y mental, ¿no? Pero el primer profesor así, grande, grande, que ha cambiado la historia es este, Luis Atila. Te puedo contar cosas interesantes, ¿eh? ¿Primeros levantamientos registrados? Primero levantamientos registrados. ¿Qué tipo, qué se estilaba en los comienzos, por ejemplo? ¿Qué es lo que se llevaba? Más normativo ahora, como tipo un press de banco, más muy entornados. ¿Normativo? Más normativo, pues, por ejemplo, el primer registro de algo muy similar y precedente al press de banca, que era como un floor press, que era justo el que te he dicho antes, que vivió 90 años, George Hank Smith, pues es el que inventó el floor press, que transicionó en el press de banca, que transicionó en el powerlifting, así que esta gente... ¿Es posible que el floor press se inventó de cara a la lucha? Sí, lo inventó porque el luchador, sí, sí, sí. Para como quitarse gente encima. El primer registro de floor press son 164 kilos en 1899, más o menos. 164 kilos, 18... Sí, por ahí, más o menos. No soy historiador, soy un practicante apasionado de todo lo que sé, es gracias a mi información para conocer los límites del cuerpo humano y aplicarlos en mí y en personas que deciden confiar en mí. Así que puede ser que me esté equivocando en alguna fecha. En algún dato, ¿no? No, no importa. Bueno, tampoco vamos a morir. Antiguamente eran muy populares los levantamientos por encima de la cabeza. Esto me imagino que se debe quizás a la falta de material, quizás de soportes... Claro, 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 que no había racks. Básicamente. Y ni había material, porque las primeras personas que querían desarrollar su fuerza no había barras, no había mancuernes, no había máquinas. Ni mucho menos. Entonces, tenías un pedrusco. ¿Qué vas a hacer con un pedrusco? Ponértelo encima y hacer preso de banca o algo similar. Pues obviamente no. Entonces, o cogerlo y ya está, si es muy pesado, cogerlo y levantarlo, o cogerlo y andar con él. De hecho, el físico de Sandow se ve precisamente que destaca mucho en brazos, hombros, y el pectoral lo tiene muy pequeño. Sí, sí. Pero todos los Strowman de antaño, los pectorales tenían pequeños precisamente por esto, porque no había... No existían los presos de banca. O sea, estamos hablando de lo que te acabo de decir. El primer registro de algo más similar a un preso de banca, o sea, un preso horizontal, 1899. Entonces, anteriormente, pues las maneras en las que te trabajaba el pectoral, de forma secundaria, que si todos los presos se dan hacia arriba, sin embargo, tenían unos hombros... ¡Qué telita! Y hay récords de antaño que a día de hoy han sido... No son... No han sido superados. Y, claro, lo mejor de todo esto es que la mayoría de estos forzudos son antes de lo que es la proliferación de los esteroides y de la... de la química. Sí, sí, sí. Entonces, ahí sí que tenemos pruebas fehacientes de lo que se puede conseguir, ¿no? De forma natural. Sí. Porque muchas veces es un limitante, ¿no? El hecho de tener siempre la duda de... Esta persona es muy fuerte, pero habrá utilizado. Genial. Sí que es verdad que hay registros con dibujos... Lo que he dicho antes, ¿no? El siglo XIX era más showman, entonces, conforme se fue profesionalizando, se fueron oficializando los récords. Y personalidades relevantes de la época, si no había cámaras, pues iban y te firmaban y te avalaban como, oye, mira, yo soy alguien respetado en esta época, quien sea, no te puedo decir no me, porque no lo sé, me da igual. Pero bueno, gente importante y firmaba como, oye, esto es verdad. Entonces, sí, los esteroides al final, más o menos, se inventaron pues 1930, más o menos. Entonces, si más o menos se inventaron por ahí, luego se empezaron a usar de menos a más hasta lo que hemos llegado hoy en día, pues todo lo anterior, amigo mío, 100% conseguible, de manera natural. ¿Eran más fuertes los hombres de antes que los de ahora? Pues para eso tendríamos que definir qué es fortaleza, porque ahora entendemos fuerte como tú, Asier, levantas 100 en press de banca, yo levanto 120, estoy más fuerte que tú. Si yo, si pasa esto, yo pienso que soy más fuerte que tú, lo que soy es tonto, no soy más fuerte que tú, eres tonto. Y ya está, por levantar más que alguien no eres más fuerte. Fuerte incluye un cómputo, una unión perfecta y armoniosa entre cuerpo y mente, para mí. Y es lo que entendían en antaño. Porque yo entreno el abdomen, genial, pero luego voy a dejar que me des un puñetazo para demostrarlo. O me voy a poner en el suelo y voy a dejar que me atropelles con tu coche para demostrarlo. Sin embargo, si tú haces 50 repeticiones más de abdominales que yo, ¿eres más fuerte? No lo sé. Si quieres te atropello con mi coche y lo vemos. Entonces, ¿quién es más fuerte? Porque tu mente igual es más débil. Funcionalidad, ¿no? Luego tienes, por ejemplo, ¿no son los monjes saulín que hacen pruebas de este tipo, ¿no? Que aguantan muy bien o los típicos faquires, los típicos faquires estos que se sientan encima de los pinchos, ¿no? Si me calientas, me despío, ¿eh? No, habla, habla. Me gustan los dos muchos. Me parecen cositas interesantes. Sí, defienden el chi. Al final, todas estas ramas o expresiones de fuerza tipo faquirismo, tipo saulines, todos tienen algo más que respaldan, que es como una fe ciega en una religión o en una fuerza como el chi de los saulín y tal. Entonces, gracias a esa fe ciega llega a los entrenamientos que podríamos decir que es la razón, ese cómputo, ¿no? Es lo que hace que lleguen a pruebas realmente reseñables. Claro, pero eso son como habilidades más de entrenar el sistema nervioso, ¿no? Para evitar ese dolor. El dolor es un mundo muy, muy curioso, divertido y se puede anular. Hay gente que consigue anular el dolor de manera voluntaria con un control absoluto de su cabeza. Entonces, pero bueno, tampoco nos vamos a ir por ahí que eso ya no es el Time Struman. O sea, pero me ha parecido muy interesante la definición para ti de fuerza, como ese cómputo integral, ¿no? Entre cuerpo-mente. Claro, me ha parecido muy interesante porque la gente quizás es muy reduccionista, ¿no? Es decir, levanta más, punto. O sea, yo lo que veo es, ahora, con todo el respeto al mundo hace el deporte, ¿vale? Que al final esto es lo que a mí me gusta. Soy powerlifter, entreno sentadilla, sentadilla con pines, variantes con gomas, cambiando resistencias, lo que tú quieras. Un RP más alto, un ring más bajo, lo que tú quieras. Y luego voy a un campeonato y ¿qué hago? Sentadilla. Genial. Pero antes era como, hago variantes que me pongan fuertes las piernas y para demostrarte lo fuertes que son mis piernas me cargo un caballo y me pongo a andar por un río. Eso es lo que a mí me gusta. Entonces, para mí, ¿quién es más fuerte? El que se atreve a coger un caballo con todos los riesgos que eso entraña, a meterse en un río con todos los riesgos que eso entraña para demostrar que realmente su método funciona. Claro, pero es cierto lo que dices, pero también para homologar las cosas y que sean las mismas condiciones tú necesitas que sea un movimiento con el mismo peso calibrado. Sí, correcto. Lo que tú estás señalando es cierto pero es más abstracto, más difícil de comparar. Es cierto si entendemos que fuerza es un cómputo físico-mental. Claro. Porque eso no es cuantificable, no es valorable. Si entendemos fuerza como una mera capacidad de mover una carga externa del punto A al punto B, obviamente, necesitamos normativas, deportes, y por eso nació. Por eso nació los... Claro, es que eso, al final, esa competición señala quién es más fuerte en eso específicamente. Sí. Simplemente. Sí. Antes también no tenían un concepto que ahora sí que es especialización. Ahora hay gente que mueve más no porque es más fuerte per se o solo, sino porque también es más especialista en un movimiento. si tú eres... Hablando del arco lumbar. No, nada, a ver, al final a mí... Pero sí, sería un ejemplo, ¿no? Te especializas mucho, utilizas muchos truquitos, muchos tal, y mueves muchos más. Entonces, es una discusión que no tiene respuesta absoluta, pero esto es lo bonito, ¿no? Al final, no podríamos definir nada. Si definimos algo, lo limitamos. Entonces, jamás podremos encontrar quién es más fuerte. Para mí, no es medible. Por ejemplo, dentro de los atletas top a nivel mundial de las disciplinas más populares de fuerza, dices powerlifting, halterofilia, o Strokeman, ¿cuál crees que es el más completo? Para ti, para esa descripción de fuerza, a tu parecer. Strokeman, pero no Eddie Hall y este tipo de personas que ya son más especialistas en movimientos estáticos, sino más tipo Bill Kazmayer o Paul Anderson, bueno, podríamos meterlo ahí, o Sigmarsson, el de There's no reason to alive if you can't do deadlift o algo así, ¿te suena a él? Ese tipo de Strokeman. Me suena que ese es el mejor históricamente, ¿no? Tenía mucho carisma. Sí, ¿no? Y literalmente murió haciendo peso muerto. O sea que su frase, sí, sí, murió haciendo peso muerto. Hostia puta. Le dio un pum. Pero por ejemplo, Eddie Hall, ¿vale? Que es un tío que ha levantado 500 kilos de peso muerto. Sí. Que casi le cuesta la vida, ¿no? Que empezó a sangrar. No sé, lo sé. Es un caso que... Si a Eddie Hall le pusieras a hacer pues todos estos ejercicios o el Strokeman, ¿tú no crees que sería más fuerte que los clásicos? Puede ser. O te hago la pregunta a la inversa. ¿Tú crees que los clásicos levantan 500 kilos en peso muerto como él? No, por supuesto que no. Pero es que ya estamos comparando un factor química. Eddie Hall ya, sí, sí, sí. 200 kilos de peso corporal, química mucha, que no lo estoy juzgando, ¿eh? Ha hecho historia, pero antes no. Desde luego. Todos los avances científicos de programación, de entrenamiento, de nutrición, conceptos de anatomía aplicados al entrenamiento, antes no tenían nada. Tú le decías a alguien, ¿dónde está el bíceps? Pues aquí, no sé, yo entreno esto, hago así, con un pedrolo y me pongo fuerte. Incluso a saber si tenían tanta disponibilidad, ¿no? De comer y todo. O sea, está claro que tanta variedad de alimentos no tenían. Te aseguro que no. Eso desde luego que no. El que has dicho que levantaba un caballo, Alexander Zas, tú lees su biografía y te cuenta cómo a veces estaba arruinado y tenía que luchar contra gente en combates de lucha grecorromana para ganar dinero para poder comer. Flipa, ¿eh? Y aún y todo tiene récords que se te van en la olla. ¿Cómo eso? Como levantar un caballo. Entonces, muchos también. ¿Tú conoces a Jesús Varela? Sí. ¿Le considerarías un forzudo moderno? Le he conseguido una leyenda en el press de banca. Es el mejor en lo suyo. Pero tú ten en cuenta que es un tío muy intuitivo. Que esto quizás por eso lo de forzudo moderno. Sí, y me parece maravilloso. Ha aprendido por pura intuición y ha ido un poco contracorriente. Y fíjate lo que ha conseguido. Claro. Por eso he señalado de forzudo moderno. Sí, a nivel de mentalidad pues un poco sí. Porque no se ha dejado por lo que dictan terceras personas y ha dicho, mira, oye, este es mi método, a mí me funciona, yo lo siento bien y además te lo voy a demostrar marcándote un 2.30 y pico en el banco. 2.45. No sé, una barbaridad. No lo sé, es que a más me traigas a la modernidad más me voy a perder. Sí, para mí en ese sentido él siempre ha ido un poco contra la ciencia. Incluso le han llegado a decir que entrenaba mal. Y era como me avalan los resultados. Soy el mejor press banquista. ¿Cómo voy a entrenar mal? Es que yo soy de los que piensa de, vale, entreno mal, perfecto. Enséñame tú, hasta que no levantes lo que yo, mínimo, solo tienes la teoría, no la práctica. Yo te estoy hablando desde un punto de vista teórico y práctico. Porque a ver si queremos que Jesús Varela no sabe de entrenamiento. Obviamente sí. Y obviamente leerá un montón de cosas y sabe de programación. Obviamente, un tío que tiene esas marcazas sabe de entrenamiento. Es como a mí, a mí muchas veces me achacan, es que todo lo que haces es antiguo. Sé cómo se entren ahora. Sé de programación, entiendo, entiendo estas cosas. Obviamente. Claro. Pero yo creo que la clave radica en conocer el camino que labraron los antiguos forzudos, adaptarlo a los conocimientos que tenemos hoy en día y no perder la esencia de esa fortaleza, de ese chip que tenían antes que ahora no, que es la mentalidad sobre todo. Pero con las técnicas de entrenamiento modernas o ejercicios incluso que hacían antes. Claro, es que el problema es que en la actualidad la gente solo quiere estética. Principalmente, sí. ¿Tú crees que, por ejemplo, con levantamientos de forzudos podrías tener una buena estética? No lo creo, lo sé. Si no, te paso luego fotos y las pones aquí. Gente que no entendía tan bien como ahora cómo se comía, que entrenaba con un ámbito más de fuerza y estaban muy fuertes. Simplemente a la tecla Alexander Fass o Eugen Sandro mismamente. Vamos a pasar ahora a top 3 forzudos de la historia. Quiero que me digas tu top 3 y me los desgloses un poco. ¿Quiénes son? ¿Qué hazañas hicieron? Y que me cuentes curiosidades. El más relevante, puesto que lo he mencionado antes y es el que ha cambiado la historia, voy a decir Luis Atila. Tenemos que tener en cuenta que era un tío de hace no 200 años, pero un poquito menos. y fue un gran revolucionario. Por ejemplo, él defendía que el entrenamiento con cargas alargaba la esperanza de vida y todavía la ciencia no lo había demostrado. Lo demostró como 100 años posteriormente. Defendía que las mujeres debían entrenar fuerza en aquella época. O sea, me parece igual. Y boxeo. Tenían que hacer boxeo. Fue el primer hombre en abrir un gimnasio en Estados Unidos. Para que te hagas una idea que es como el megaprofesor, tenía una frase que decía donaré mil dólares a cualquier causa benéfica que tú quieras si me demuestras que cualquier persona o cualquier instructor o mentor de desarrollo o cultura física de Estados Unidos o alrededores no le he enseñado yo todo lo que sabe. Para que te hagas una idea de la influencia que tuvo. ¿Nacionalidad de este hombre? Alemán. Alemán. Creó las barras con autocargas porque hasta entonces simplemente eran pues una barra soldada a dos muñones de hierro y ya está. Pues él dijo si hacemos barras que se puedan meter kilos bajar kilos que hoy lo vemos como joder que común ¿no? ¿Cómo no van a tener eso? Pues amigo mío no lo tenían. Y tú imagínate hacer por ejemplo un clean con una barra que está soldada y no gila el rodamiento. Adiós muñecas. Entonces él fue como quien fue inventando este tipo de cositas. Le enseñó a Eugen Sandow que es el que ha cambiado la historia. Eugen Sandow en sus libros hablaba de pues eso de nutrición intuitiva ponía tablas de entrenamiento para cuantificar decían mira pues el lunes he hecho esto el miércoles he hecho esto decían que era súper importante si un día entrenabas muy duro al día siguiente tenías que descansar abogaban por los baños fríos para el rendimiento y la recuperación cosa que ahora está súper de moda por ejemplo y estamos viendo como gente pues descansaban más quizás que a lo que se estila a día de hoy. Sí, sin duda. Tú si lees manuales de entrenamiento antiguos absolutamente todos decían que si entrenas duro es poco menos que obligado al día siguiente descansar. Casi todos o muchos entrenaban tres días concepto porque yo soy muy crítico yo solo entreno tres días. O sea, tú eres un defensor de tres, dos días incluso. Y todos los que entrenan conmigo tres días. Incluso a mí mucha gente me viene que han tenido otros entrenadores y demás me dice ya, pero yo entrenaba seis y no sé qué y le digo genial, vamos a empezar por tres y si crees que es poco y que no te están dando resultados no te preocupes lo cambiamos ah, vale, vale, vale pasan un par de meses tres días y es lo mejor he estado perdiendo mi vida estoy más tranquilo me recupero mejor voy a entrenar con ganas rindo a tope soy más feliz Claro es que tres días aboga más por ese descanso completo que te va a permitir aplicar más intensidad y también incluso mejores sensaciones en entrenamiento porque tu cuerpo está más recuperado correcto y no solo a nivel de fuerza que es que aquí has traído Kevin Hernández Kevin Hernández Hernández una eminencia a nivel de culturismo de resultados sus resultados lo avalan y él dijo que en tres días es increíble en uno de tus podcasts sí, sí, sí y es todo lo contrario a mí yo soy cero estética y todo fuerza ponía mucho el foco al tener tan pocas series pero tan intensas son como cartuchos en las de cámara en plan cuando tú sabes que solo son dos series esas dos series haces que cuentan que cuenten ¿sabes? ¿sabes cuántas series? por ejemplo principalmente los que más me conocen ahora es por el Searcher Holtz o un reto un reto antiguo de nuestro hermano italiano Nino se llamaba 1898 estableció un récord de sostener con sus codos aquí 500 kilos teóricamente porque es un dibujo y un escrito pero bueno yo me lo tomé como real y dije voy a traer este reto a la modernidad lo voy a igualar y lo voy a superar que es lo que hice el anterior domingo ¿qué estábamos? estamos hablando del descanso ah, vale ya sé lo que te iba a decir y he conseguido levantar un poco más de 500 kilos en ese ejercicio 10 segundos ¿sabes directamente cuánto lo trabajaba? ¿cuántas series o ejercicios musicales? una vez a la semana una serie cada dos semanas eso es una mierda no vale para nada lo que tú digas 500 kilos increíble ¿cómo se siente media tonelada en tu cuerpo? destructivo mortal duro pero muy gustoso placentero es una cifra muy simbólica ¿no? sí, a ver yo te voy a hacer una comparación en ningún momento me estoy comparando con la persona que voy a decir en ningún momento estoy diciendo que sea similar a él ni mucho menos pero simplemente voy a poner en dos partes un contexto y cada uno que saque sus conclusiones cada uno que saque sus conclusiones no me digáis pues tú has dicho que eres más fuerte que él no lo he dicho Eddie Hall levantó 500 kilos si mides el tiempo desde que despegó la barra hasta que la tiró son 10 segundos y si todos recordamos bien en los documentales de la hazaña y demás los médicos decían que si hubiese que realmente lo que le casi mata es cuando llegó arriba el hacer así el sostener los kilos la tensión la presión a la que se ha metido el cuerpo 200 kilos de peso corporal obviamente consumidor de esteroides yo fiel a la historia levantamientos poco convencionales 500 kilos 10 segundos de tensión sin aire puesto que la barra la tienes en el diafragma natural pesando 100 entonces cada uno que saque sus conclusiones son datos curiosos si pero estás omitiendo cosas quiero decir él le dijeron a los médicos que fue sujetar lo que le produjo eso pero claro sujetó después de subirla si 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 claro con ese rango de movimiento con todo lo que conlleva a nivel físico y luego lo sujetó tú no tienes movimiento no es un hall entonces al no tener movimiento no tiene ese desgaste es diferente y es un ejercicio completamente diferente da la diferencia claro por eso he dicho al principio que en ningún momento me estoy comparando ni estoy diciendo nada pero simplemente son datos curiosos que los suelto precisamente para incitar a la reflexión de quien lo escuche porque hay personas que conciben que joder es que yo natural nunca voy a levantar 500 kilos obviamente en peso muerto no ni aunque te pinches todo lo del mundo seguramente tampoco porque esos son tres extraterrestres bendecidos tocados por la mano de Dios pero si natural aunque sea puedes sentir esa tensión de 10 segundos con 500 kilos amigo es mi vida déjame sentirlo déjame experimentarlo aunque sea algo ligeramente cercano déjame fantasear que de manera natural puedes hacer hazañas y movimientos no convencionales que te traigan tremenda felicidad y puedes explorar con cifras que de otra manera soñarías te sientes empoderado después de dejar esos 500 kilos te sientes bien porque haces lo que tú quieres y te da igual lo que opinen terceras personas claro porque a ti te pasará que te miran como un bicho raro cuando haces tus levantamientos yo te he visto uno que era un vídeo que creo era me descontracturo la espalda con 140 kilos ¿no? tirándome 140 kilos 160 160 ah bueno luego o mi récord es 160 y ese era así sí ese creo que era 140 en la miniatura eso es un Arthur clean sería Arthur todos sabemos lo que es un clean and jerk la barra por delante clean jerk vale pues imagínate que tienes la barra por detrás te la cargas por detrás de la espalda hasta los trapecios en vez de atrás del pecho clavícula y demás y lo levantas por detrás pues eso sería un Arthur lift de Arthur Saxon un Strokeman super guay mi favorito podríamos decir al final este hombre mira el bend press que has dicho que los movimientos por encima de la cabeza eran super convencionales principalmente se hacían antes a una mano que a dos manos porque lo que he dicho antes las barras estaban soldadas entonces hacer un clean con una barra soldada y adiós muñecas entonces inventaron maneras en las que levantar un peso por encima de la cabeza con un solo brazo te pusiera tremendamente fuerte entonces el bend press es un movimiento que tú clavas así te vas contorsionando y la idea es no levanto la carga sino que yo bajo hasta que mi codo se ha bloqueado y luego yo subo es una manera en la que se puede mover mucho pues este hombre Arthur Saxon levantó ¿cuánto crees? en bend press es que he visto tus vídeos creo que 160 168 kilos la tarea del patente y hay registros escritos que intentó levantar 180 y casi lo consigue pero que no lo bloqueó se parece un poco al levantamiento turco ¿era? sí turkish get up sí se parece un poco cosas antiguas no recuerdo quién lo inventó porque hay varias cosas pero había un hombre que hacía levantamientos turcos en sus espectáculos con una barra y en la barra ponía sables y lo hacía en una cama de pinchos entonces si se le caía la barra espada me clava yo muero y encima me clavo y la gente lo acabó como excluyendo en el plan de tío estás muy loco no hagas esto hostia yo he visto tío gente fuerte de hacer arrancadas a una mano sí sí pero arrancadas a una mano rollo incluso con 60 kilos es una barbaridad hace mucho bien pues creo que es Ernest Rigurut o algo así no te sé pronunciar el apellido año 1920 más o menos un snatch a una mano cuando empezó la halterofilia arreglada y demás snatch a una mano con 118 kilos con barra flipa snatch a una mano pero me imagino que no sería limpia con el encaje sí, sí snatch ¿limpia? snatch wow no en dos tiempos ni nada no, no sí pum sí que es verdad que no haría así o sea se mete pero no encajaría el codo de una sí, sí yo creo que sí solo que ten en cuenta que venían de movimientos pues anteriores como el vent press entonces tiraría él se metería muy abajo o sea prácticamente su pecho tocando el suelo y luego ya subiría él imagino que sería algo así en el contexto histórico sí, sí barbaridades hay gente muy fuerte dime los otros dos estamos en el top 3 forzudos de la historia mi favorito sería bueno te he dicho Luis Atila pero claro este que has señalado Arthur Saxon no, el anterior Ernest el que montó el gimnasio el primer gimnasio ah Luis Atila vale este lo has incluido como top dentro del top 3 sí pero este es más por claro más por precursor vale dices por retos digo por ser atleta vale Arthur Saxon 16823 además creo el Arthur Clean que es en el que me viste levantar me descontracturo con 160 que ese me gustó mucho solo el Clean sin el YERC Luis Zir Luis Zir un tío de unos 70 y algo 140 y pico kilos tenía peso muerto 222 kilos o algo así con una mano ¿te parece mucho? que lo hice con un dedo efectivamente que te viste el vídeo yo soy un zorrete verificado pero tú también con un dedo no porque para preparar los vídeos yo soy no muy bien con un dedo con un puto dedo con este además suele ser siempre porque es el más largo el más fuerte el de la peineta sí 222 kilos yo intenté hacerlo porque en la modalidad de All Time Strokeman hay muchos posibles ramas entonces yo he investigado con casi todas para ver en cuál se me da bien soy nefasto o sea creo que lo probé un par de veces 60 kilos o poco más y 60 kilos sí pero yo que soy un 2 nadie hostia con un dedo entonces sí que es difícil muy difícil 220 con un dedo hay fotos fotos no dibujos se pondría un poco semisumo me imagino para tener espacio sí era con un pedrusco o sea no era una barra era una piedra que llegaría muy alta un arito de metal y metes el dedo encima en metal te vas a poner cosas blandas todo oxidado era policía y luchador este Luis Cir por unanimidad es el más fuerte de la historia yo te diría que sí sobre todo de manera natural tiene un ejercicio que se llama backlift que básicamente te pones mítica foto de Arnold que está así con dos mujeres subidas encima como haciendo gemelo no suena más o menos pues imagínate eso pero en vez de dos mujeres una tabla con dos caballetes y muchas personas muchas personas estoy hablando como 20 personas o lo que sea y desde ahí con el encaje de rodillas pum pum centímetros estamos hablando 2, 3 centímetros lo que sea si tú despegas una carga esto amigo mío has movido esa carga ya está 2.000 kilos es un levantamiento ¿no? es un levantamiento 2.000 kilos durante un microsegundo has despegado esa carga y tu estructura corporal ósea tendinosa lo que tú quieras tu sistema nervioso ha soportado 2.000 kilos lo que ojo es que voy a parecer un hater lo que pasa que son 2.000 kilos pero depende de cómo se coloquen las personas y cómo te caiga el peso no son 2.000 kilos ¿sabes? no, no, no son 2.000 kilos totalmente o sea están literalmente sí, sí, sí tú imagínate dos caballetes una tabla tú metes el culo debajo y haces pum pum te lo digo porque he visto vídeos por ejemplo en un espectáculo tuyo te he visto que en tus piernas sujetabas a personas pero había unas que estaban muy lejos del punto el punto de apoyo entonces el peso que hay encima no es me explico, ¿no? sí, sí, sí si quieres te matizo eso lo hice con dos andamios atados con una cuerda y ya está y sin seguridad eso fue tremendamente peligroso eso fue una locura ya la pienso que he pasado por mi cabeza para hacer eso o sea, él literalmente tenía 2.000 kilos encima que sí bueno, me van a pasar a las imágenes las iré poniendo en la edición sí, sí, sí lo que dices tú que hice en mi espectáculo porque bueno esporádicamente si me contratan hago eventos de shows showman para traer movimientos antiguos divertir a la gente y demás eran varias pruebas empezaba con un peso muerto por detrás de unos 300 kilos y luego acababa haciendo esta prueba que estaba basada en Arthur Saxon que es el que te he dicho antes Arthur Saxon tenía un espectáculo que era junto con sus hermanos principalmente que era el trío Saxon lo hacían dos hermanos a veces tres se ponían así como dos plataformas un puente que los uniera ellos lo levantaban y pasaba un coche por encima entonces yo dije va, quiero hacer algo inspirado ahí pero obviamente yo que no soy nadie que apenas qué recursos tengo no te puedo montar dos estructuras con un tío que conduzca un coche por encima en medio de un esto entonces dije vale, pues una furgoneta dos andamios a todos los andamios con cuerda clavo un poco así y todas las personas que entren porque no puedo meter kilos entonces fue una inspiración pero bueno si sumas personas pues era una tonelada aquí 200 kilos en los brazos al fallo también te digo que era en la calle con dos estructuras dos andamios que se movían era en la calle el terreno era irregular una pierna se me quedó más alta que la otra me petó el femoral en medio del este además pues los ayudantes que obviamente no los culpo es súper estresante estar en un show mover cosas me pusieron el cajón de seguridad por si caía muy atrás por lo tanto yo me puse muy aquí cambió todo era peligroso pero ya algo que sí que puedo valorar más es que tenías 200 kilos y sométricamente bueno sométricamente en hold sobre tus brazos sí era como 1000 en las piernas y 200 así y aquí un hold completo con presión corporal completa y así aguantas todo lo que puedas y hay que encajar 200 kilos ahí sí sí luego llegué por ejemplo me estuve preparando para ese y llegué a hacer 300 de hold así te tomas en el suelo te ayudan a sacar o sacas un movimiento muy parcial y aguantas todo lo que puedes un hold para reforzar la estructura ósea principalmente forza de agarre pues radio cúbito húmero caja torácica y forza leces los huesos el tejido óseo y llegué a hacer pues 300 kilos de guante bueno no es mis hazañas más reseñables ni mucho pero simplemente es para contextualizar luego hablaremos que tengo un bloque para ti al final vamos a seguir con el nos quedaría el tercero bueno vamos a hablar un poco más de Luis Cir porque creo que este es muy popular y este es el rey de los el rey de reyes es un tío que pesaba 100 kilos 140 y algo sí pero 100 kilos con 16 años sí 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 midiendo unos 78 para mí es un ejemplo de genética y esfuerzo ha habido Strohmann que han sido genéticamente privilegiados yo los considero unos tremendos capullos y maleducados porque no no han sabido aprovechar su don tío se te ha dado un don que es la superfuerza y eres un vago eres un irrespetuoso no te cuidas y aún y todo has pasado la historia y luego hay gente pues todo lo contrario que han nacido débiles pero sin embargo se han fortalecido y han pasado la historia pues para mí este hombre Luis Cir es un computador de las dos era muy amable con los fans sí debía ser súper buena persona era policía súper majo murió bastante joven creo recordar 50 y algo años no recuerdo exactamente 49 ¿cuánto? 49 49 sí pues eso o 48 es que he visto el vídeo de dos también es que no me acuerdo claro tú ten en cuenta que te estoy diciendo todo esto de memoria y me dices uno de una época otro de otro que no lo he hecho con ganas de hacerte quedar mal lo que quiero decir es que murió joven porque hacía retos de fuerza extrema como los 2000 kilos de backlift y cosas así y se dice que su alimentación pues no era la mejor del mundo hay una foto de él modo así dios griego con una hojita tapándole el miembro viril por si la quieres poner es cuanto menos curiosa yo es que las imágenes que he visto de él es rollo se ve que era un tío que de estructura era algo diferente o sea la pantorrilla los tobillos las rodillas a nivel estructural dices es que ese no puede ser maratoniano como un maratoniano no puede ser Luis Tigre al final las anatomías son las anatomías hizo un hay una peli de él que la he intentado buscar pero cuesta mucho verla por si la queréis ver y se la podéis encontrar y hizo una hazaña que a mí en lo personal me flipa es como te tengo delante y te beso el link humano o human link que básicamente consistía es tipo searcher tú te pones así te pones una soga aquí una soga aquí aquí en el tendón distal del bíceps y caballos en direcciones contrarias son azotados pum intentan partirte modo desmembramiento de la edad media que tiraron de tus esquinas pues estaba inspirado en eso de dos caballos por lado o sea cuatro caballos en direcciones contrarias van a intentar partirme los brazos y yo los voy a retener y eso lo hizo en su peli y está reflejado ¿y cuánto tiempo aguantó en esa posición? no lo sé de eso no hay fotos de eso hay dibujos pero sí que hay personas que han intentado hacer hazañas muy similares a estas por ejemplo un uro que no me cae muy bien a nivel de persona pero a nivel de lo que he conseguido digo wow tienes mi respeto porque yo sé discernir tu personalidad y tu profesionalidad ¿no? yo por ejemplo igual contigo puedo tener discrepancias que no las digo que las tenga como youtuber pero luego igual como persona digo oye pues eres una maravilla sé distinguir separar tengo dos neuronas y conectan no pasa nada Apolón o Apolo el de la barra gorda que a día de hoy se hace Eddie Hall y tal coge una barra gorda la levantan bueno pues ese es un estromán francés Luis Apolo o Apolón o algo así que eso también estructuralmente era enorme empezaba más de 100 kilos o 100 no lo sé mucho levantaba un montón de objetos por encima de la cabeza igual era capaz de sostener así pues 40 kilos era genética pura intentó ser luchador lo dejó porque era un vago y no entrenaba intentó bueno se metió en la fuerza porque genéticamente se le daba muy bien pero no entrenaba y mucha gente iba a batirle porque en aquella época se batían en plan de yo hago un duelo abierto de quien levante mi mancuerna a 100 dólares por ejemplo y así también me hago famoso y venía gente a batirle y tal y él nunca entrenaba él siempre era como muy muy así ganó mucho dinero se hizo mucho famoso se montó su propio teatro en plan soy dios se arruinó vaya 3 de 3 lo haces todo muy bien y luego pues dijo bueno ya tengo unos cuantos años no sé si 50 o más no hay la verdad que pero más o menos y él tenía una hazaña que era esto como el link humano él cogía dos coches así o así no recuerdo exactamente bien bueno pero tipo Luistir dos coches en direcciones contrarias y los paraba y dijo bueno pues como esta hazaña yo la hacía y le gustaba mucho la voy a volver a repetir para ganar dinero y pues no sé pobre pues casi muere de lo peligroso que es le arrancaron los brazos derrames roturas fibrilares intercostales rotos costillas rotos o sea casi se va ¿hay imágenes de eso? sí hay imágenes de dos coches así como en una especie de plaza de toros y en suelo wow sí le dejaron luego lesiones de por vida es que ya estaba como muy retirado no sé si vivió mucho o no poco más sé de él porque es lo que te digo al final a nivel personal no me a nivel personal que le pasaba lo que te acabo de decir intentas ser luchador y no puedes por tu falta de disciplina o sea pero lo que no te gustaba de él era su pereza quizás sí que es como has sido bendecido con un don que es la fuerza ya y dices que no literalmente decían no voy a entrenar que no ya eso pues es bastante habitual gente que está pues eso que tienen un don pero no está alineado con su y era francés ¿y qué pasa? no, nada ¿ah? no, era broma no, era broma los franceses no me caen bien mi teca coña de España versus Francia sí a mí me caen bien los franceses me gusta su idioma me gusta como suena ¿cuál sería el tercero? el tercer forzudo en tu top 3 después de Luis Thier George Hackensmith me gusta mucho George Hackensmith es verdad que no era un Strokeman per se puesto que era luchador como he dicho antes seis veces campeón del mundo de lucha grecorromana pero básicamente inventó el press de banca que ya he contado su historia e inventó el peso muerto hack o el hack deadlift seguro que lo has visto peso muerto barra por detrás y un peso muerto pero con la barra por detrás realmente no era así eso ha sufrido una adaptación y tergiversación a lo largo de la historia tenemos que tener en cuenta que él era luchador entonces él hacía una especie de sentadilla con las punteras levantadas con un kettlebell más tipo sentadilla pero bueno se ha ido perfeccionando adaptando y hoy hacemos peso muerto hack que a mí me gusta me flipa el hack deadlift una barra por detrás tirar o sea es un ejercicio que le ha dado bastante caña y es algo que se me da relativamente bien a nivel de hazañas ¿de él? sí propias es que él principalmente era luchador ganar 6 veces el campeonato del mundo entonces él inventó el floor press que luego pasó a puentes de luchador con lo de que apoyas la cabeza tipo Mike Tyson y levantar cargas así pues tenía 160 y pico como he dicho antes de floor press muchos de la época hacían puentes de luchador con 100 kilos o sea ponerte en el suelo apoyar la cabeza coger una barra de 100 kilos levantarla yo soy de pensar que en la dosis está el veneno ¿vale? sí, sí yo soy antifrágil que en ese pensamiento pero hay que señalar que las cervicales la dosis que tolera es muy baja vivió 90 años y se dice que con 80 años era capaz de correr 10 kilómetros y hacer press de banca con 70 pero utilizar las cervicales como punto de apoyo por ejemplo el puente este de los luchadores a Tyson le tuvieron que operar de las cervicales le gustaba hacerlo mucho y tomamos a Tyson como ejemplo de que por eso te digo yo no voy a ser de los que te digan todo lo que haces es lesivo pero sí que es verdad que la dosis que puede tolerar esa estructura es más baja sí, yo soy consciente yo por ejemplo como te he dicho antes una de mis hazañas es arrastrar o algo que se me da bien y que le he explotado es arrastrar vehículos con los dientes o levantar personas con los dientes entonces claro lo tienes que dosificar mucho claro el tejido los dientes tardan en recuperarse yo un día hago un entrenamiento duro de mordida de mandíbula incluso mandíbula he hecho curls de mandíbula de coger una cuerda ponerte un disco y fortalecer la mandíbula los dientes para tirar el cuello pero son estructuras que tienes que saber darle una dosis más pequeña no llegar a intensidades muy altas y un tiempo de recuperación más largo claro y yo nunca he tenido ningún problema porque escucho a mi cuerpo y sé oye mía si tengo que descansar tres semanas para hacer esto descanso tres semanas y aparte que todas las estructuras se fortalecen sí es un poco lo que yo intento siempre defender con mi método que prácticamente el cuerpo humano se adapta a cualquier cosa si le vas dando una dosis correcta adaptativa paulatina progresiva con sus correctos descansos y recuperaciones y si el foco mental siempre está bien porque es como yo hice peso muerto y me lesioné vale pues me faltan como un millón de contextos más para entender tu caso claro en estos casos siempre me gusta poner el ejemplo del sol ¿no? el sol te puede broncear o te puede quemar te puede dar los beneficios que tiene la exposición solar o te puede quemar la culpa es el sol o la culpa es la dosis es que es la dosis la radiación la hora el momento no es lo mismo una persona que no toma el sol en todo el año y se pone en mitad de agosto a las 3 de la tarde y se mete esa dosis a una persona que lleva todo el año con exposición solar gradual y llega a agosto y dice no uso protección solar es que esa persona seguramente su piel está completamente totalmente de acuerdo y bueno al final es lo que digo yo ¿no? que es por eso a veces siempre es el debate entre empirismo y ciencia y tal que a veces yo alguna vez me confronto un poco con la tendencia científica moderna o los que se autodenominan científicos a mí me gusta cuando confronta a mí me gusta esa disfruta me gusta o sea siempre que se pueda meter un palom científico me encanta me refiero me encanta pero porque yo creo que a veces son tan pedantes ¿sabes? y se escudan tanto con esa pedantería que a la que veo que alguien atiza y yo estoy ahí es como el otro día que me contestaba un montón porque les hizo mucha gracia que es como 18 años vivo con mis padres me preparan la comida soy experto en biomecánica te digo que no hagas una flexión de columna porque va a pasar esto, esto, esto 18 años no eres experto en biomecánica no eres experto en nada experto en experto en nada en Fortnite claro tira a estudiar ¿sabes? pero a estudiar el cole o sea entonces que está muy bien que la teoría y que la ciencia vale porque al final mira oye imagínate yo ahora tengo 18 años no tengo ni idea pero quiero ser entrenador es mi sueño pues obviamente voy a leer un montón de estudios científicos y voy a saber lo que dice la evidencia lo que dice pues la experiencia de muchas personas ¿no? pero no voy a desechar a personas que han levantado X cargas y yo desde luego no voy a ir a alguien que mueve mucho más y decirle no sabes lo que haces porque yo solo lo que te he dicho antes si tú a mí me dices vale tu searcher hold de 500 kilos es lesivo yo lo he hecho y no me he lesionado yo entiendo entrenamiento he leído un montón de cosas de papers o de lo que tú quieras hablo con fisios hablo con otros entrenadores debato confronto mis opiniones y he conseguido la hazaña física entonces tengo teoría y práctica tú solo me estás hablando desde el punto teórico y además no me he lesionado nunca ¿tú te has lesionado alguna vez? entonces que sí que hay muchas cosas que se pueden debatir alguna vez no sé mítico que te pueden decir puedes decir que algo es potencialmente más lesivo potencialmente más lesivo sí pero totalmente igual ataca una estructura que la dosis que puedes soportar es más baja claro y la dosis que te va a dar ese ejercicio es muy alta te lo compro pero si tú le das a la estructura la dosis que puede tolerar en principio esa estructura aguanta pero esto se aplica en el humano y se aplica en arquitectura ¿sabes? pero mírame me tienes delante me ha atropellado un coche he arrastrado cosas con los dientes me han pegado con tablas en la cabeza me han pegado puñetazos te voy a dar un puño yo sí me has dado un puño si no veis este vídeo os quedo esta muerto sí, tranquilo no corras te veo con ganas si te voy a dar suave te voy a dar suave ya, ya vamos a pasar ejercicios all time más populares y haz así un poquito también tus favoritos vale, sí te hago un top un poco claro cada uno va a hacer su top y haz una pequeña descripción y le ponen imágenes para que la gente se aclare si quieres te digo como el top 5 así un poco rápido y luego si quieres profundizamos venga, top 5 levantar una carga es una expresión de fuerza tremenda pero que es mayor que eso pues levantar una carga y ponerte a andar entonces algo tipo farmer walk o carries o yugos andar con cargas bien sea arriba en fercher en las manos exactamente igual andar con cargas el yugo yo sí lo probo yo andado en fercher porque soy pobre no tengo yugo yo es que hice un vídeo con un straw man y me tajo el yugo qué guay sí, con ferrer y no sé cuánto peso me puso pero se sentía muy guay sentías mucho yo en concreto los gemelos porque era como andar con muchísimos oreos con mucha carga los primeros registros de entrenamientos con cargas estamos hablando de 1700 más bien un profesor un profesor llamado Gats como el de Berserk el anime Mats o algo así en finales de 1700 ya escribió un libro de gimnasia para jóvenes donde decía los beneficios en jóvenes de coger cargas andar movimiento decía que trepar árboles era buenísimo nos venimos del mono ¿no? claro entonces ya estamos hablando luego por ejemplo Félix Napoli el primero de todos el que te he dicho el italiano el de hace 200 años tenían sus espectáculos una cosa que era la marcha Samson que básicamente creo que era coges una barra aquí se te suben muchas personas ruedas colgando cosas tipo yugo y te pones a andar con toda la inestabilidad que eso conlleva obviamente o sea para ti sería andar andar con peso con mucho peso por ejemplo podría ser con una sentadilla exactamente igual anda como quieras pero con peso eso es sencillo sencillo en el sentido de que es accesible de que lo puedes hacer en un gimnasio convencional del rack sacas la barra andas un poco y vuelves y a mí me dicen ya Kevin pero yo en mi gimnasio no tengo más que un kettlebell de 20 kilos pues te coges 20 por mano y te pones a andar hasta que se te caigan que estás 10 minutos pues 10 minutos yo prefiero mucha carga poco tiempo pero si no la tienes es cuestión de actitud esa excusa no me vale segundo ejercicio el vent press un press vertical el vent press el que hemos hablado antes 168 el vent press cuando lo haces se sentirá mucho lo que es la zona del core el núcleo núcleo central si tenemos que tener en cuenta que es un si hiciéramos una metáfora con un puño cerrado para que un puño esté cerrado tienen que cerrarse los 5 dedos entonces el vent press sería pues haciendo una metáfora ahora lo vas a entender pues movilidad propriocepción interocepción fuerza estabilidad mil cosas que puedas hacer entonces para que se dé ese vent press o ese puño cerrado tiene que haber muchos muchos pretextos entonces si tú dices quiero entrenar bíceps voy a ir al gimnasio a entrenar bíceps aunque sea tu primer día de gimnasio que tengas ni idea vas a entrenar bíceps y te vas a ir a casa entrenando bíceps si tú dices nada quiero hacer vent press porque se lo he visto a Eugen Sandow y me gusta un montón y lo voy a probar pues igual te vas a tu casa desilusionado porque el primer día igual dices si no tengo movilidad aquí si no tengo estabilidad si no soy capaz de rotar hasta ciertos grados si mi hombro me due un montón si tengo una muñeca flácida si que igual no lo haces ni con la pica irónicamente es más difícil con pocos kilos que con más es como ahora me das un palo de escoba y yo no te puedo hacer un vent press porque el propio peso gravitacional ya hace que mis estructuras roten hasta cierto punto claro también depende mucho del peso corporal de las palancas de lo largo que tengas el fémur de la inserción de la cadera de la cetábulo hasta donde llegue depende de mil cosas pero es un ejercicio que no ven press que a día de hoy no se ve prácticamente en España no ¿hay algún país donde se sigue utilizando? Estados Unidos están loquísimos y entrenan muy diferente hostia entonces ahí sí pero nadie se acerca a 168 kilos es difícil es difícil yo lo hago en bloques puntuales porque me gusta principalmente y lo disfruto ¿cuál es tu récord? nunca he tirado RM como tal pero 60 kilos lo he hecho varias veces o lo he hecho con personas por ejemplo en un show pues coges a una chica levantas a una chica haces el vent press con la otra mano igual muerdes algo con los dientes es como un mix como una transición de cosas el vent press tienes que acabar como si fuera un bloqueo una arrancada a una mano pero bueno lo he hecho con barras con dos kettlebells con mujeres yo creo que la gente valorará más el hecho de levantar un humano que levantar 60 kilos es más divertido visualmente impresiona más que verte levantar una chica que si te pones 60 kilos en la barra sí es más inestable también bueno eso lo dice en uno de los shows en medio de la calle entonces de repente ver que una uy hostia puta ¿quieres levantar al pater en vez de press? ahora no puedo porque con la preparación del hot no eso no además necesitaría un cinturón ¿de dónde quieres que te agarre? necesitamos un cinturón para que yo te pueda coger del cinturón y tirar pero bueno lo máximo que yo voy a mover es 60 pero fácil entonces más de 60 podría mover pero también hace mucho que no hago 23 entonces ahora con la preparación del hot no te preocupes créeme que estoy fácil vale dime el siguiente pero pegar si me quieres pegar ¿no? ahí eso sí dime el siguiente de movimientos el que te he dicho antes me flipa el Arthur el Arthur Lift el de me descontracturo con X kilos el de coger la barra cargártela en el culo pasarla así sí y eso la gente claro no estás flexionando la espalda estás apoyándote la carga directamente en las vértebras vas a morir claro pero además vas dando jugotecitos sí sí hombre claro si no no sube entonces si si los ejercicios per se fuesen lesivos y no dependiese de un contexto tremendamente individual y multifactorial yo estaría muerto ya pero por ejemplo esos ejercicios que acaban al final en la parte trasera como una sentadilla trasera ¿no? yo creo que se inventaron por no tener sí por no tener rack en plan de quiero hacer sentadilla entonces me tengo que subir la barra así ¿no? sí sí que hablamos luego de la historia de sentadilla también es curioso vale ¿y el último? el hack me gusta mucho como te he dicho antes peso muerto hack pero empezó con una sentadilla el de George Hack Smith que muchas personas piensan que peso muerto hack es un peso muerto y viene de hack de su apellido y no es ni una ni otra era una sentadilla hack y el nombre debe ser por una tradición mal hecha o algo pero bueno da igual y el último yo te diría Searcher 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 me flipa el Searcher es mi el Searcher viene de 1930 el mismo año de la creación de los esteroides más o menos por Ed Searcher pues él quería hacer sentadilla no sabía cómo entonces dice cojo una barra la apoyo en los cuadriceps meto los codos y desde aquí mis sentadillas perfecto no tengo un rack pero me pongo fuerte no pasa nada entonces realmente viene de ahí sin embargo si os acordáis yo he dicho antes que había un récord que es el que yo he traído a la modernidad de Nino un stroman italiano de 1898 que ya se apoyaba aquí barras y hacía guantes de 500 kilos entonces no se llamaban Searcher porque lo inventó Ed Searcher eso sí que es de su apellido pero sí que en la historia ha habido cargas con los codos además es tremendamente útil o sea yo recuerdo estar de pequeño con igual 6, 8, 10 años no lo sé en el sofá con mis padres viendo la tele y coger por ejemplo un cojín y empezar a hacer así de lado que seguramente tú también lo hayas hecho lo hemos hecho todos pues eso es un Ben Press o ir a las bolsas de la compra y decir ay cómo me duele aquí meter así y cogerlo aquí y llevar así las bolsas de la compra eso sí pues eso es un Searcher entonces hay gente que igual llegó a esa conclusión y dijo vale y se envía una bolsa de la compra tristona levanto 200 o más vamos a hacerlo yo cuando llevo algo que pesa mucho lo coloco sobre la cabeza el otro día me llevé estarás guapísimo me llevé la caja de un mueble que me compré y lo más cómodo era en la cabeza sí, sí porque por volumen por volumen de caja entre llevarlo así a una mano no podía sí, en las tribus africanas equilibras el peso y vas bastante cómodo el del peso muerto John Paul Sigmansson en el que hemos hablado antes tiene un vídeo levantando una me estiro porque si no se me congoja la pierna tiene un vídeo levantando creo que es una piedra o un cilindro no recuerdo se lo apoya en la cabeza y hace y una vez probé eso y dije me apetece un cilindro un logbar de Strokeman moderno lo levanté lo apoyé en la cabeza con 100 kilos y dije para probar la sensación y decir cómo se siente soportar una carga gravitacional axial con 100 kilos en la cabeza para acortar recorrido poder volver a respirar y oye pues vamos a probar y se comió sí, sí, sí por ejemplo también se llevaba mucho como una especie de press militar donde se doblaban ah, sí sí, pero por optimización claro, tú ten en cuenta que si tú te doblas empiezas a ser un press inclinado entonces el pecho es más fuerte que el hombro entonces además te inclines pues más involucras pero son movimientos naturales por eso me gusta porque ahorita mi Storman no estaba sujeto a preceptos a condicionamientos si yo hago algo no pasa nada porque nadie me va a decir no, lo haces mal no sé qué no, yo hago lo que yo siento que es bueno lo que me da rendimiento una expresión natural libre del cuerpo humano y por lo tanto más funcional día a día ¿por qué crees que estos ejercicios han quedado en el olvido? quizás por la proliferación de la industria fitness de las maquinarias de los accesorios quizás por pros y contras por el tema de que son potencialmente igual más peligrosos sí, aparte de por la transición que te he dicho antes del siglo transición natural del siglo XIX al XX que se fue metiendo la ciencia y se fue haciendo como más asequible a las personas hay una personalidad no conocida que es Dr. Gustav Zander que en 1860 creo recordar empezó a hacer máquinas de entrenamiento imagínate un tío con gafitas así no un Strokeman un doctor ¿vale? Gustav Zander que hizo más de 100 máquinas hay una máquina de él enorme que hoy en día usamos que es las de hacer cool de bíceps con una placa aquí que haces unilateral así apoyado en máquina que no me gusta nada pero sí bueno, pues en 1867 ya se la inventó entonces hizo más de 100 máquinas entonces se empezó a convertir la cultura física a más asequible también se empezó a sacar negocio de ello Eugen Sandon vendía libros había asesores fitness estamos hablando de que Alexander Zas entrenaba gente por carta hostia por carta entonces yo te mando un folleto hace poco hice un vídeo en mi canal de Alexander Zas super chulo donde me leí los conseguí y me leí los folletos que él mandaba a sus asesorados por así decirlo hablo así para que nos entendamos antes no se llamaba entrenador se llamaba mentor de cultura física o algo sí, mola un montón suena genial yo a veces digo así soy asesor de cultura física o mola un montón ese rollo es como guay porque es como que en la definición engloba un poco más allá que lo meramente entrenable físicamente entonces ya tenían tablas de entrenamiento se fue te entreno me das dinero entonces se fue volviendo más asequible por carta hoy en día que la gente no tiene paciencia que le escriben al coax y es como necesitan la respuesta ya y antes era por carta sí, por carta Alexander Zas que es uno de los más famosos cuando quería entrar a un circo que era muy famoso no recuerdo el nombre pero era muy famoso sabía que si entraba ahí se iba a forrar no tenía dinero y le decían vale si quieres entrar a nuestro circo nos tienes que depositar un ingreso inicial como para entrar a una casa de no sé cuántos dólares y le decía sí, estoy pelado y le decía genial te lo voy a traer la semana que viene y se puso a trabajar como loco escribió a su padre por carta para que le diese el dinero y cuando tenía el dinero ya entró en el circo entonces claro es como te escribo por carta en plan oye papá dame dinero tal y eso que su padre padre de aquella época o sea Alexander Zas su padre le pegaba con el cinturón porque quería que fuese conductor de ferroviario y no Strokeman y hay historias de como él vino un circo a su pueblo a su ciudad le llevó su padre le encantó y fue a algo del tren no sé si robó una viga o un trozo de hierro o algo lo medio robó que luego se hizo como famoso en plan quien ha robado esto quien ha forzado candados para robar esto no tiene sentido lo enterraba y cuando no le veía a su padre se ponía a entrenar entonces esas cosas que dices este tío va a llegar lejos lo tienes aquí tenía pasión y ahora es como a que perece ir a entrenar el entrenador me ha mandado una serie a ocho repes a rir uno pero es que estoy triste porque no sé te falta todo el espíritu hijo mío dale pasión esto que has señalado de los forzados del circo circense los que has señalado antes como que has hecho tu top 3 o bueno en general los más populares no hacían estos espectáculos en el circo esos eran quizás de no no si si hacían por ejemplo el Luis Cirque es el que has dicho que te gustaba mucho lo de los caballos lo hizo en un circo si si pero no trabajaba para el circo como tal eran espectáculos puntuales igual a temporadas pues el Luis Cirque era policía pero también hacía espectáculos en circo pero luego había forzudos que al igual que el trapecista iban siempre con el circo a los sitios si Alexander Zas hacía eso lo que te voy a decir claro estaba en un circo cuando se quemaba el circo por ejemplo pues iba a otro circo hostia empezaba como trapecista como lo que le dejaban porque a ella como vas a ser trapecista porque porque si y luego vieron que tenía una tremenda fuerza en apuestas que hicieron y demás y le acabaron metiendo a Strokeman y le gustó un montón a la gente y se dedicó a la vida entonces por temporadas quiero que me señales ejercicios modernos uvs ejercicios antiguos pros y contras pues te diría a ver a mí lo que me gusta de los ejercicios antiguos es lo que te he dicho antes que no están sujetos a acondicionamientos que era una expresión libre del cuerpo humano y de lo que tú entendías por lo que tengo que hacer para ponerme fuerte entonces precisamente podíamos decir que como decía Arthur Saxon con el Ben 3 era más funcional y aplicable a la vida porque si yo hago un movimiento natural en multiplanos no es solo un plano frontal de llevo la carga del punto A al punto B y ya está con rotación con tal trabajo la estabilidad trabajo muchas cosas ¿qué pasa? que eso no es apto para todo el mundo o no es tan fácil como todo el mundo ahora las cosas son mucho más asequibles si ahora Mari Carmen la del piso de aquí al lado no ha entrenado en su vida y dice si es que me dice mi hijo que la fuerza es súper importante me ha dicho el médico va a ir a un gimnasio mañana mismo ya va a estar haciendo un esfuerzo por cuidar su salud y su vida antes no era tan fácil la programación moderna está muy bien en los ejercicios antes era más intuitivo principalmente un poco eso claro pero por ejemplo en este caso la comodidad sería pro o contra pues depende como lo entiendas lo que te he dicho antes de León si encierras a un León y le das todas las comodidades del mundo es bueno o malo claro para Mariconchi pues será más como para mí me matas a ver lo bueno que al final puedes utilizar tienes más recursos si si eres inteligente vas a utilizar es como la gente que se encasilla de no yo soy culturista yo no sé qué como tío puedes utilizar cosas interesantes si que no pasa nada mismamente de la calistenia puedes utilizar cosas muy interesantes con el autocarga a nivel de abdomen ejercicios de abdomen la autocarga el primero Félix Napoli el primero de todos que te he dicho en sus espectáculos hacía hazañas que hoy llamaríamos calisténicas se ponía como en una barra haciendo una especie de bandera colgando con carros y o sea colgando ruedas de carros o levantaba un Alexander Zas levantaba una mujer boca abajo haciendo un pino con los dientes en una estructura hacían hazañas de calistenia por ejemplo Paul Anderson esa ya es bastante más moderno precedente de alterofilias y tal podéis poner Paul Anderson muy famoso muy grande hacía flexiones de pino y era un tío que pesaba mucho vamos a pasar Kevin al bloque a ver si te gusta que le he titulado la fuerza en la mitología y me gustaría preguntarte una cosa porque claro he visto el vídeo de Dross y me ha hecho ahí me ha dado un poco de inspiración ¿es la fuerza quizás la característica que le damos más importancia a los hombres desde todas las características físicas que podemos tener? no sé si la de más importancia pero desde luego es una cualidad física que durante siglos toda la historia de la humanidad ha sido venerada respetada y ansiada sin ninguna duda porque te hace ser como poderoso o sea sí para mí un hombre o la definición que yo daría de hombre si la tenemos que definir pasa por ser fuerte habría que hacer muchos matices de que ser fuerte y que tal no como te he dicho antes no simplemente por mover más eres más fuerte es que tu descripción de fuerza me parece súper guay gracias me parece muy completa y me parece muy justa también sí 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 porque en algunos casos pues eso puede ser injusta ¿no? y me parece súper justo claro ponemos un ejemplo de militares ya que tú por ejemplo has sido militar yo tengo amigos militares tienes que estar no sé cuántas horas andando hacia arriba con una mochila que pesa cuánto 20-25 kilos ya no sé cuántas horas yo hacía marchas de 40 kilómetros eso no es el fuerte con la mochila yo te voy a decir una cosa yo no soy una persona especialmente fuerte en ejercicios de gimnasio pero en esas marchas claro había gente que o lloraba o se quedaban atrás claro o no terminaban simplemente por problemas en los pies y yo terminé todas las marchas y esa persona que lloraba imagínate que va al gimnasio y mueve 160 kilos en banca y tú dices vale yo no muevo eso y él te dice yo soy más fuerte pero si estás he estado llorando porque no podías subir un entonces eres más fuerte realmente o no hay una cosa que se llama rotura de seguro que lo has escuchado en militares que hacen largas marchas que igual no podéis dormir mucho con cargas y tal se fracturan los huesos la tibia se fractura por sobre uso de andar 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 el mini impacto a tomar por no miedo desbloqueado hostia no eso no había escuchado y fíjate es lo que hablamos de la dosis está en veneno andar es lesivo andar no sé cuántas horas en un monte en unas condiciones de falta de nutrición falta de descanso estado anímico cuestionable con una carga de 20 y pico kilos totalmente de acuerdo pues adiós tibia lo más importante la marcha se sale a los pies los pies sea el factor más limitante entonces ahora podríamos decir que por ejemplo esa actividad es potencialmente más lesiva que el searcher hold de 500 kilos o no o si podríamos entrar en debate son actividades que distan muchísimo totalmente de acuerdo volviendo al tema de claro he buscado aquí héroes mitológicos forzudos Milón de Crotona sí claro este pertenece a la mitología ¿no? sí sí el que levantaba sí este fue como bueno el inventor de la sobrecarga progresiva porque la historia dice que él empezó a transportar un becerro sí y lo transportaba todos los días y el becerro como iba ganando peso progresivamente pues él iba haciendo sobrecarga progresiva ¿no? hasta que al final el becerro ya era grande y acabó pues llevándolo ¿no? sí a nivel histórico pues podríamos decir que sí pero realmente el que escribió sobrecarga sobre la sobrecarga progresiva y se lo empezó a inculcar a sus atletas fue un tal Theodor Silbert o algo así ajá entrenador de creo que por ejemplo entrenó a Luis Zir o es el padre es conocido como el padre creo que era ruso el padre del entrenamiento pesado entonces ese aplicó la sobrecarga progresiva o sea tenemos gente que inventó las cargas las barras autorregulables gente que inventó la sobrecarga progresiva pero sí lo hizo sin saberlo lo que digo yo de la intuición y tú imaginas imagínate que viajamos al pasado y le decimos a Milo Crotón eh tío estás haciendo sobrecarga progresiva pues me he leído un paper que dice que no lo tienes que hacer en un RP8 más de X series porque ¿qué? ¿perdón? a mí este es mi becerro levántalo por favor hostia pero es que si lo piensas la sobrecarga progresiva en ese sentido de que es el becerro que va cogiendo peso es la mejor sobrecarga progresiva que puedes hacer porque es muy gradual en el sentido de que por ejemplo cuando haces sobrecarga progresiva en la gimnasia en algunos ejercicios 1.25 por lado es mucho es mucho porcentaje de su vida pero en cambio el becerrillo cada día es una sobrecarga progresiva perfecta ¿y qué hacía Crotón? ponese fuerte no me fío con el becerro lo cogía ahí lo transportaba andaba si lo que te gusta a ti si te das cuenta es el primer ejercicio del top 5 no sé si lo llevaba modo searcher o lo llevaba lo llevaría como Alexander Fass porque si estoy convencidísimo no sé si lo he leído o me lo estoy medio inventando me perdonaréis pero por ejemplo Alexander Fass lo de que cogía el este y se ponía a andar por el río está basado en Crotón me juego el alma me juego lo que quieras yo lo siento mucho pero esa es la imagen que más me impresiona sí pero como la bola de atlas la mitología que decía que el atlante fue castigado por los dioses y se sujetaba la bola de atlas del mundo esa historia a mí me parece apoteósica ¿quién era el que tenía que subir una roca todo el rato? sí de la mitología grea sí también no sé qué es que en mitología me pierdo hay uno que se ha castigado que tenía que subir todo el rato una roca hay un programa muy guay que se llama habilidad 100 en Netflix creo que es que en una prueba les ponen pruebas de mitología les ponen a soportar la bola de atlas y lo de subir entonces por ejemplo si piensas ¿qué es la bola de atlas? una carga que tienes aquí encima y tienes que sostener indefinidamente en no movimiento un hall te gusta el hall me flipa te gusta te gusta vamos a ver aquí modo freaky Samsung VS Hércules yo tengo el pelo largo así que te diría en mitología estoy más perdido a ver Hércules me mola porque yo tenía la Play 1 y jugaba con mi padre al Hércules era muy bueno a la hostia Hércules 1 y jugaba con mi padre así que Hércules me gusta mucho el Hércules de Disney ahí me gusta mucho vamos a pasar Kevin al último bloque bloque personal cuéntame un poquito la hazaña esta que has hecho 500 kilos durante cuánto tiempo la has preparado hice un espectáculo un show el año pasado en torno a junio o sea hace justo un año y claro cuando te contratan para los shows es como quiero que me hagas un show de esas cosas es como ya pero es que te puedo hacer infinitas entonces ¿qué quieres? no lo que quieras entonces dije vale pues me apetece hacer un searcher donde yo cogía bueno jugaba con 60 kilos lanzaba malabares con una barra con 60 kilos la giras ventrés movidas de estas acababa en searcher y me iban cargando de 20 kilos en 20 kilos por lado hasta llegar a 300 y al llegar a 300 venía una tercera persona bueno una cuarta persona por detrás me cogía un hierro en el cuello y me lo doblaba mientras sostenía los 300 kilos y ahí dije wow esta preparación del searcher horse me ha gustado mucho sería la hostia conseguir 400 kilos y dije voy a ir a por 400 y cuando conseguí 400 dije el caso es que que me suena que había un registro antiguo que leía hace tiempo porque estas cosas son una historia en un foro o en un libro o sea son muchas cosas súper difíciles de encontrar a unas sabiendas te cuesta encontrar según que cosas de un hombre que levantó mucho en searcher horse y lo empecé a buscar y eran como un señor con una estructura con unos cuencos con personas y la historia decía que levantó 500 en un espectáculo de circo y tal y dije y si traemos esto a la modernidad si precisamente hacemos ese como esa oda por el old time strongman antiguo y traemos un récord de la antigüedad a la modernidad con los conceptos que sabemos ahora de programación de adaptación con el material con las barras con tal y molaría muchísimo y entonces ahí lo anuncié públicamente no tengo ningún problema y dije voy a por esto yo me acuerdo cuando fui a mi pareja le dije quiero hacer 500 de Churchill Hall te dijo que estabas loco ¿de qué dices? y a mi mejor amigo o sea que es como mi hermano le dije quiero hacer esto es un poco ambicioso digo hay un registro de un tío que lo hizo hace la tira de años si pudo él si pudo él y en el dibujo es pequeño entonces es un récord mundial lo puedes homologar en plan lo de los récords guines si lo buscas me encantaría me encantaría hacer algo récord guines yo digo que es récord europeo porque yo al final como hablo con muchas personas de Estados Unidos que sí que llevan más el mundo el time strongman y demás tengo entendido que debe haber alguien que sí que ha movido más no sé si oficial o oficial o sea si de verdad no lo sé pero claro también podríamos decir yo al menos no he encontrado a nadie natural que haya conseguido soportar 500 kilos en posición de cercher entonces tú definilo como quieras ¿cuánto crees que podría sujetar yo así sin prepararlo? ahora si me pusieras tu principal condicionante ahora sería el dolor el dolor en los tendones tendón distal tú ten en cuenta que al final si pones una carga durante un tendón durante X segundos también puede que llegues a cortar la irrigación sanguínea entonces yo durante la preparación con 370 de 500 a 370 y un paso y empecé a notar como problemas también estaba haciendo ejercicios diferentes porque estaba preparando el show entonces quería hacer un Arthur Lift que era coger 100 kilos pasarme por la espalda levantarlo en el aire tirarlos y cogerlos en el aire con los codos y luego lanzarlos y pasarlos aquí entonces lo estuve haciendo y lo hice no sé si tengo vídeos de eso pero lo hice en el gimnasio varias veces porque claro yo cuando voy a un show me voy a asegurar de lo que voy a hacer puedo 100% hacerlo entonces lo hice varias veces y creo que la combinación del Searcher Hall con eso pues en la dosis está el veneno así que hubo mucha dosis y te acabaste haciendo daño empezó a surgir una ligera indicación de mi cuerpo de hola crack estoy aquí cálmate entonces dije escucho mi cuerpo bajo volumen descanso hago ejercicios de fortalecer tendón hago ejercicios de bombeo para fomentar la irrigación sanguínea mandar nutrientes como dice Yelchu que me queda súper bien donde hay sangre y vida sí me gusta mucho esa frase también sí 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 entonces por ejemplo 200 kilos ¿crees que podría sujetar? yo creo que sí puede ser puede ser porque lo podemos para un día si quieres te corta los nervios o sea se te duermen las manos por ejemplo es que sabes que pasa que ya llega un punto donde son tantas cosas a tener en cuenta que el truco está en evadirte modo meditación son 10 segundos de tensión con presente absoluta no existe nada más o sea no existe nada más son 10 segundos que se desconecta el mundo por eso también me gustan los hols es genial el máximo hols que he llegado a hacer son 420 kilos 20 segundos 20 segundos es muchísimo ¿se te hace largo? sí te planteas la vida entera cuéntame un poco de tus espectáculos ¿a ti te contratan? sí ¿se puede saber las tarifas? a ver no he hecho muchos porque principal ya te digo te puedes llevar algún desencanto con lo que es detrás porque lleva mucha preparación y no está tan bien valorado entonces sí que el primero lo hice de manera gratuita a nivel de no me das dinero pero me estás dando una oportunidad que nadie me ha dado para una verdadera locura porque voy a hacer locuras y me estás dejando hacerlo en medio en medio de Pamplona que es donde lo hice claro en mitad de la calle entonces para el segundo sí que me pagaron pero fue algo más simbólico porque era una asociación pues sin ánimo de lucro entonces dije no, mira pues valoro lo que tal entonces te damos una cantidad y ya está el All Time Instrument ten en cuenta que es algo que la gente no sabe qué es entonces tú vas por ejemplo a un representante o una empresa o un algo y es como pero es que no sé qué es nadie hace esto es como que no van a apostar por ti pero por ejemplo espectáculos en fiestas de pueblos cosas así ¿no? podría salir sí, podría salir pero yo tengo una premisa que es yo no voy a hacer nada que no esté motivado porque tú a mí me dices ah, quiero que me hagas un show genial y quiero que te hagas eso de lo de que te atropelle un coche que lo vi y me gustó mucho tío, si no me apetece no voy a dejar que me atropelle un coche que es muy peligroso entonces me contratas me dices las condiciones el sitio el material el espacio cómo es el terreno y yo te preparo un show entonces claro y me empecé a dar cuenta que tú decías vale quiero que hagas un show aquí te voy a pagar tanto me da igual más o menos da igual y yo decía vale ¿cuál es la zona? ah, pues no sabemos exactamente tal ¿puedo meter un coche? tendríamos que preguntarlo si meto dos motos pasaría algo habrá que hablar con ya entonces ¿qué coño quieres que te haga? yo no soy un mago necesito una preparación a nadie a un cerebro racional cabe pensar que si un tío se deja atropellar por un coche hay preparación detrás y necesitas saber muy bien las condiciones el coche el neumático sobre todo claro, es lo que te digo no deja nada al azar porque te estás jugando el pellejo en el primer espectáculo en el que dices que soporté la prensa sí pero que hay personas que están aquí sí vale que sí, totalmente cierto no, pero yo eso no lo he dicho para desmeritar no, no, no lo he dicho a la hora de si no me ofende no, pero lo he dicho a la hora de lo del peso contextualizar claro, de que el peso es relativo bueno pues yo ahí lo había practicado en el gimnasio con más kilos con más genial con tiempos tal ahí es estás calentando y te dicen oye, vas a salir en media hora y te dices ah, vale pues voy calentando tranquilo pasan 5 minutos y te dicen sal ya y dices ya, es que voy a hacer 7 pruebas y la primera son 300 kilos de peso muerto hack por detrás y desaproximar claro es como bueno pues voy pero vas por 2.20 calentando y te dicen ya, ya pero tienes que empezar ya no es un campeonato power como bueno pues tomar por culo salemos casi la palmo hostia sí, sí, claro no pude calentar bien y luego encima te ponen en un sitio que está en la calle el suelo está así entonces la barra está así ya, claro dejas de agarrarle y la barra hace uy bueno pues tienes que levantar 300 la prensa me la pusieron en un sitio donde estaba un poco más así entonces ya digo que la pierna izquierda que la pierna izquierda se llevaba más carga y femoral y gemelo pues pa de un tirón en medio de esto entonces claro tú también llega un punto donde te encuentras a encontrar 200 kilos aquí 1000 kilos en las piernas mucha presión mucha presión y hay un montón de gente encima que dependen de ti se están fiando de ti no les puedes fallar entonces yo tenía una seña con mi hermano que estaba arriba y dije ya y entonces él ya avisaba a los demás y claro van a pasar 10-20 segundos hasta que bajen todos y no haya peligro pero en los ensayos pues bueno hostia pasaron cosas siempre pasan cosas ¿tuviste reconocimiento por parte del público? ¿tú sientes que lo valoraban? el primer show que hice fue grandioso tuve el apoyo de muchas de las personas que entreno de mis clientes de amigos de personas que conozco y todo el mundo se volcó además hacía muy buen tiempo y fue una locura hubo muchas personas cientos y cientos de personas que pasaban por la calle decían ¿qué es esto? y guapísimo y fue increíble o sea por ejemplo en medio de este abrí una furgoneta la iba a arrastrar con los dientes hacía como que no podía y decía no, no esto es muy fácil y cogía gente del público y la metía iba a cogerla esto y decía no, no esto es muy fácil y gente del público viene la furgoneta de gente del público y la arrastré por medio de la calle entonces esa interacción con el público la gente se volvió loca podéis ver el vídeo está en YouTube ¿dabas también la oportunidad a la gente a probar las pruebas? ¿algunas? claro ten en cuenta que no o con menos peso no, porque tú vienes a divertirte es que yo creo que eso estaría bien porque así la gente quizás lo valora más ¿sabes? antes se hacía sobre todo no es cuando es un show un largo porque es como decir tú vas a ver una ópera y te da la oportunidad de darte el micro y ver qué tal cantas ya pues obviamente no canta en tu casa o sea montate tu espectáculo sí que es verdad que antiguos Strowman hacían retos en plan me estáis diciendo que soy un farsante lo voy a hacer tal día en tal sitio a tal hora y además ofreceré mil dólares si alguien sale y lo hace y entonces yo eso estuve pensando si rescatar como esa tradición antigua a decir mira ya acabo el espectáculo aquí tenéis las pruebas doy mil dólares o mil euros a quien lo haga pero dije igual hay mucho motivado inconsciente que va a hacer un peso muerto cuando no he hecho nunca va a hacer el bruto paso ya paso o que vas a intentar hacer un vent press con 60 kilos con una barra con toda la inestabilidad que eso conlleva en un suelo mojado ¿qué se siente cuando te pasa por encima un coche? son segundos es que es lo que dice todo es muy bonito la teoría es muy bonita hasta que te pones ahí porque mira tú te puedes leer mil papers sobre lo que hemos hablado antes hipotéticamente si lo subiese de cómo te atropella un coche presión abdominal grados alturas ángulos lo que tú quieras que si no te atropella un coche amigo no sabes lo que se siente entonces claro ¿cómo lo practiqué? pues con mi pareja y mi mejor amigo o mi hermano en el garaje en mi casa con un coche pequeño fui probando bueno para empezar dije a ver ¿cuánto soy capaz de aguantar sobre mi abdomen sin explotar? porque al final tenemos que entender que los holes o las presiones máximas es como una botella vacía tú imagínate una botella vacía al que le cierras el tapón y la vas comprimiendo y la vas comprimiendo esa presión quiere salir entonces suelo pélvico respiraciones hay que tener muchas cosas en cuenta la gente se cree que es un ego lift y es amigo mío hay mucho detrás de esto mucho entrenamiento respiraciones diafragmáticas expansión torácica hay mil movidas contracciones del suelo pélvico porque te digo cuando te pisa un coche si esto imagínate que es mi suelo pélvico y esto pues en la parte de arriba cabeza y demás el coche me pisa por aquí entonces esa presión está saliendo por aquí por aquí entonces hay que controlar el diafragma hay que saber respirar hay que controlar el timing si al tío que está conduciendo se le cala el coche encima mía yo me muero literal muero porque se me quedaría calado entonces hay un momento donde dices hay que hacerlo entonces cogí un día al gimnasio y le dije a mi amigo oye mía yo me voy a poner en el suelo tú te vas a poner en la multipower y me vas a pisar el abdomen y vas a despegar la multipower con tus ciento y pico kilos más trescientos de saber y vamos a ir metiendo kilos a ver cuántos soy capaz de aguantar luego voy a hablar con alguna amiga matemática que tengo algún científico y le voy a contar un poco la locura y que me hago unos cálculos así un poco de de pasar por casa y dicen bueno pues tanto digo pues vale que al final es una falsa seguridad pero dice pues bueno pues vale más o menos en base a las pruebas que he hecho creo que puedo hacer esto bueno vamos a coger un coche pequeño en mi casa en un en el garaje de mis padres tal te pones y te metes debajo y hay un punto donde dices si o no y yo me acuerdo estar debajo del coche mi colega que encima estaba debajo porque se jodió el tobillo y tenía el tobillo jodido pero claro era como si o no tú decías Kevin mira como pruebas no sabemos que va a pasar pero cuando dices un coche pequeño que era un panda o un corsita o un tlino un yunai pequeño un yunai claro porque en este caso es muy difícil hacer una sobrecada progresiva porque claro el primer intento ya es un coche claro no sé que empieces con una moto claro y cada cosa entonces y ese primer momento de decir quién fue la persona que condujo y mi amigo mi mejor amigo el enmascarado mamado lo he subido alguna vez en el canal un tío que porque yo bueno peculiar soy un rato también sí entonces pues el no sé cuándo vas a subir esto pero si ya está yo este domingo voy a subir el récord de searcher hall entonces no lo he hecho a cara descubierta lo hago con máscaras con diversión con amigos como coño disfruta la vida que nadie me diga lo que tenga que hacer o sea disfruta la vida entonces lo hacemos de maneras diferentes entonces el enmascarado mamado enmascarado mamado gorrino te hice un vídeo gorrino sí gorrino es muy es muy viral ese tío estás informado sí pero es un vídeo para instagram ¿no? para youtube no lo subió ¿no? hizo un reel y un short en youtube me llovió hate en las dos y mucho no ha sido una colaboración pagada eso no 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 fue genuinamente por él y yo le estoy tremendamente agradecido da la impresión porque te mencionó y yo he estado mirando y en otros reír no menciona a la gente y a ti sí y luego te puso el comentario fijado tú y yo te cuento la verdad sí literalmente fuimos al cine mi pareja y yo volvimos a casa y le dije quiero contarte una idea que tengo porque como este chico gorrino que no sé cómo se llama en lo personal ya lo siento sube vídeos de gente y dije joe yo estoy con el reto de all time strongman de los 500 kilos estaría guay igual hablarle y decirle a ver si podría mencionar algo de all time strongman para darle visibilidad al mundillo o incluso al reto que yo estoy haciendo yo tampoco soy tonto si me das visibilidad oye pues yo te lo agradezco muchísimo claro y estaba con el móvil entré a instagram estaba esperando que viniese mi chica entré a instagram y digo uy vídeo de gorrino que guay voy a verlo literal eh tal cual te lo cuento le iba a decir el mismo día a mi novia para hablarle entro y digo hostia un vídeo y empieza esta es cabinez caray no sé qué me quedo así pillado encima me saco con una camiseta de unicornio con una máscara de jabalí o sea pillo los momentos más cúspides y digo pero si soy yo y dije pero si soy yo y le digo ven 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 le digo mira el gorrino que ha hecho esto y que no es gay eso ha sido un poco profecía autocumplida de pensarlo tío lo has creado algunos dirán que me lo estoy inventando porque parece no tiene pero piénsalo de manera contraria ¿crees que sería capaz de inventarme algo tan elaborado? sí 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 entonces me peí toda la cabeza dije hostia que guay entonces no fue nada para nada y que feedback tuviste mucha gente criticándote la técnica o rollo te vas a matar sí 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 o sea hice un vídeo respuesta con amor porque a mí no me gusta entrar en hate al final el odio solo atrae odio y el odio solo cesa con el amor ¿no? ya decía Siddhartha Gautama el Buda entonces yo soy de tío no me ofende o sea literalmente me puedes tirar hate no me ofende no me voy a enfadar contigo si te das cuenta no tengo todo comentario de hate que me llega al canal lo borro aunque me quite visibilidad por interacciones me da igual no quiero hate no quiero fomentar hate entonces me hicieron pues egolifter eso no vale para nada lo levanta todo el cinturón porque uso cinturón claro cuando ya se va cayendo se apoya y tal entonces luego por ejemplo subí un vídeo bueno ¿cuánto levanto sin cinturón? calentando un día normal 4.20 pum pum ya está no lo hace todo el cinturón aquí lo tenéis ¿no? es como subo los vídeos a YouTube podéis ver cómo lo hago podéis probarlo no hay ni trampa ni cartón son discos reales hace poco subió también uno que se supone que lo ha hecho un YouTuber Instagramer no sé no sé si viste bueno hay gente que se supone que lo ha hecho míticos que utilizan discos falsos que están acusados siempre por discos falsos entonces yo hablé a Gorino y le digo mira Gorino yo creo que esto no es verdad porque mira yo he levantado 4.80 de verdad he levantado 4.90 he levantado 500 kilos todavía no había levantado 500 pero había levantado 4.90 digo las posiciones corporales cómo lo hacen los planos que utiliza la estructura ósea porque al final es una muestra de fortaleza ósea también entonces quieras o no una persona de 70 kilos a nivel óseo estructural respecto a una persona de 100 por lo general pues va a ser diferente entonces yo no no me lo creía pero no eso el Gorino y le hablé y le dije oye muchas gracias la verdad y además creo que le dije la verdad que justo te iba a hablar hoy para decirte eso dios que miedo es que da miedo un tío muy majo un tío muy majo si te siguió mucha gente ganaste popularidad o mucho hate me escribían de todo pero el hate bueno también puede ser pero ya te digo no no me da igual es lo que te digo antes no es como tú has levantado 480 kilos de Searcher Hold no verdad pues entonces la típica frase del que pueda que empate no que lo intente es que no no me ofende de verdad suena y hay gente cuando digo esto se enfada que sí que te ofende porque el hate te tiene que ofender es como que no me da pena siento digo tío me da pena que antes eran la fuerza era valorada respetada tío dos personas tú y yo somos Strokeman yo te retaba públicamente porque decía que era más fuerte tú decías que no tú y yo hacíamos un evento en un circo en un espectáculo en un anfiteatro o lo que se fuese y venían miles y miles de personas era precioso era una cultura tal y ahora es como te vas a lesionar eso es malo eso es mentira lo hace todo el cinturón es que lleva rodilleras tío pues no te preocupes ven a ese meginaso te dejo las rodilleras te pongo yo los discos y me levantas tú los 500 hater amargado entonces me da pena que no valoren como el si que además en realidad hay mucha crispación que dices tú tío que te aporta sabes es como perder tanto tiempo en ir buscando la crispación o comentarios y no tanto a mí a nivel personal sino a las personas que crearon esto o sea cuando a mí me critican al Ecercher yo por ejemplo pienso en Nino que es la persona que yo me he inspirado digo si levantase la cabeza y viese en lo que se ha convertido la sociedad de solo crítica hate no apoyan no valoran se creen que entrenar es que ahora todo el mundo es entrenador asesorías fitness asesorías tal entrenador te mando una lista de la compra vas a hacer pecho press de máquina inclinado fondos press comancuernas pero no sé qué vale y le dices genial porque yo he tenido conversaciones así con gente en gimnasios y tal y les digo vale cuáles son las funciones del pecho o en qué te basas para esto no pues el pecho cierra y empuja vale vale muchas gracias entonces hacen como un menú claro tú por mandar ejercicios que han creado terceras personas no eres entrenador tienes que entender del movimiento de cómo funciona yo me invento ejercicios no pasa nada o sea puedes estar incluso la variable más interesante es el de ajustar bien la dosis a tu atleta mira porque coger y ponerle press banca aperturas luego press inquina con bancuernas le haces un popurri y terminas con fondos venga o cruce con cables eso es muy fácil venga tres por ocho tres por diez tres por doce ya está a la fiesta pues como yo algo que pido antes de empezar a trabajar con una persona son antecedentes previos pues de lesiones patologías y esto por ejemplo rutinas previas y me enseñan cada cosa pero bueno yo al final soy súper defensor de entrenar el cuerpo en su mayor expresión como es mi momento creo que lo puedo decir yo tengo como el método que llamo 3B que es entrenamiento de los tres tejidos principales que entrenamos hueso, tendón y músculo cada uno en función de sus prioridades pues a veces un bloque más uno unos menos otros por ejemplo en tener una persona con enfermedades autoinmunes que toman corticoides un medicamento que come el hueso entonces es como joder pues igual interesa hacer golf para estimular esa compresión y esa eminalización o sea lo explicó muy bien Yelchu lo de trabajo de los huesos en el último que hiciste como osteocitos osteoblastos osteoclastos unas células comen hueso otras destruyen hueso entonces en función de donde tú mandas la tensión con una compresión sobre todo y no tanto con una tensión en un hueso se oxidifica se vuelve duro entonces joder es como algo silencioso que no lo ves porque yo entreno bíceps crece el bíceps ahora que viene estoy sano ¿y el húmero? lo último en perderse con la edad es el músculo ¿y esto qué se te ha ocurrido a ti? ¿porque no se le ocurre en el mundo de la medicina de cara a esas personas con osteoporosis? no lo sé tampoco digo que yo tenga la verdad absoluta y que todo lo que haga yo sea lo mejor ni mucho menos al final yo creo que siempre están buscando el típico fármaco como le dicen lo de las altas esferas de las farmacéuticas que controlan el mundo a veces da la sensación porque muchas veces la mejor terapia o la propia medicina sería lo que es hábitos, deporte y movimiento sí, la prevención en vez de la curación claro eso es curioso tío pero si encuentran una pastillita mejor que a lo mejor algo que podría trabajarse con a la fuerza a mí sobre todo las historias que me gustan precisamente como Storman que te he dicho antes hay gente que nacía débil no recuerdo el nombre pero recuerdo a alguien que leí y que era que los médicos Old Time Storman nació y le dijeron que era muy débil que tenía unas cuantas enfermedades que iba a morir joven dijo a entrenar y fortalecerme y es un tío que creo recordar que se metía un clavo en la boca y lo partía coge un clavo hacía así te lo clavo en una madera y luego le empiezas a meter martillazos con la mano y ahí lo tienes débil débil tú a Bruce Lee después de lesionarse le dijeron que no iba a poder volver a andar y consiguió andar pero a mí los médicos que siempre dicen eso yo ya llego a pensar porque como siempre se equivocan yo quiero pensar que a lo mejor lo hacen para motivarle tío no lo sé porque siempre se equivocan siempre que un médico le dice a alguien que no va a volver a practicar algo lo hace campeón del mundo sí es que es así siempre la historia de superación la misma con accionamientos ¿no? sí sí a Bruce Lee Bruce Lee se lesionó con el buenos días con 60 kilos Bruce Lee era un pionero en el entrenamiento isométrico ¿sabes quién creó el entrenamiento isométrico? un estrohmand de antaño Alexander Zas el tío del caballo que tanto tú del último que he hecho un vídeo sí el que más admiro sí es famoso se dice que eres espía sí es verdad espía ruso sí sí y que utilizaba los espectáculos para meter el hocico ¿no? sí 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 Bruce Lee claro Bruce Lee no era estrohmand pero seguro que gran parte de su filosofía te gusta Bruce Lee sí yo he hecho muchos años artes marciales entonces sobre todo la filosofía oriental y entrenamientos de artes marciales como el kung fu y demás me gusta mucho ¿no? entonces Bruce Lee por ejemplo dices 60 kilos 60 kilos han mojado me río del perfecto hay vídeos contados en vídeo grabados por personas que dicen que era capaz de hacer un no me acuerdo cómo se llama el nombre pero era una prueba que se utilizaba en antaño para medir la fuerza no recuerdo me da igual soportar cogías una barra y hacías pum y la aguantabas aquí 50 kilos hacía Bruce Lee con una barra durante cuánto tiempo no lo sé no lo he encontrado pero que era capaz de levantar 50 kilos y aguantar unos segundos yo no lo he probado pero fijo que no puedo y el pesaba 60 y el pesaba 60 va bien de hombro va bien de todo entonces ese tío se dice que en las películas tenían que ralentizar sus movimientos porque las cámaras no estaban lo suficientemente adaptadas en aquella época para pillar sus movimientos que eran muy rápido entonces se supone que este exceso de velocidad se lo dio los entrenamientos de tendones del tejido conectivo del hueso al músculo al final el tendón es lo que sale del músculo se inserta en el hueso y tira de Bruce Lee es una figura super interesante Bruce Lee es la hostia yo además que encuentro vídeos siempre me quedo viéndolos porque además me transmite mucha paz y me gusta mucho la gente que aplica su propia ciencia en la experiencia empírica de ir probando era un pionero en el entrenamiento y se inventó muchas máquinas que nadie no dejaba que le decían fue como el primero que fue capaz de introducir o bueno un pionero en introducir los entrenamientos sobre todo isométicos y con cargas para la transferencia en deportes de contacto sí que es verdad que algunas otras personas como pues Arthur Saxon que lo he mencionado antes era el pionero en entrenamiento de funcional por así decirlo aplicaba lucha boxeo y otras actividades o gimnasia es un gran de Bruce Lee Kevin vamos a dejarlo aquí me estoy aquí encallado que ya quedan cinco minutillos y se acaban las cámaras hablo mucho ¿cómo has estado? pues súper bien ¿has estado a gusto? ¿has dejado algo en el tintero? pues no lo sé es que podríamos estar hablando horas de gente de cosas que he hecho porque he hecho muchas locuras también tienes que pasar vídeos y fotos para que las vaya poniendo en la edición ¿de gente o míos? de lo que hemos hablado digo vale para que quede luego más ameno y no me vuelva loco yo buscando en Google tú seguro que tienes sí, sí, sí tengo un montón tengo un montón pues muy bien tío genial muchas gracias por venir aquí espero que haya gustado espero que haya gustado la gente ¡hostia! el puñetazo sí, pero ahora cuando vamos a cambiar los objetivos chicos redes sociales de Kevin en la descripción espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en próximos vídeos chao